Campus Cámara Toledo patrocina este espacio. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por tener su mando a distancia conectado en este canal donde a partir de ahora vamos a comentar la actualidad, lo que pasa, lo que es noticia y lo que nos interesa. Y para comentar necesitamos comentaristas, analistas y también representantes de los distintos partidos políticos que van a opinar en libertad una semana más y que ya tengo el gusto de presentarles. Aunque voy a empezar por la única dama que hoy tenemos aquí, que es la periodista que debuta hoy aquí, mi amiga Rosa García Carro. Buenas noches. Qué bien. Encantada de haberme traído a tu casa. La tienes muy bonita, muy decorada y hoy con invitados de nivel. De altura, de nivel. Sí, sí. Pero tiene que empezar a por ti. Bueno, bienvenida al Braserillo. En este día con una alta temperatura informativa, les presento también a Roberto García, que representa al Partido Popular. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Jesús. Encantado de nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mario Herrera. Buenas noches. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Los más jóvenes están aquí. Alejandro Ruiz de Ciudadanos, buenas noches. Los más jóvenes. Buenas noches. Yo he hecho así. Fijaros en el plano aquí, mira. Aquí. Yo he hecho así. Los más jóvenes están aquí. Como David Gómez del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches y buenos días a la gente que nos vuelve por redispusión a las 6 de la mañana. Y de madrugada y los domingos por la mañana también con la Magdalena. Javier Semplu, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo bien la semana? Bien. Siete días. Siete días. Siete días. Muy bien. Bueno, hoy es 12 de marzo y hace exactamente 15 años, como pasa el tiempo, un escalofrío dejó consternados, hundidos a todos los españoles de bien. Tal día como hoy, un 12 de marzo de hace 15 años, España entera lloraba y se levantaba y se preguntaba porque era barbarie y el sinsentido acababa con la vida de 193 personas inocentes en el mayor hasta entonces atentado terrorista de Europa. Han pasado muchas cosas, se han dicho muchas cosas, pero no por eso vamos a olvidarlo. Para los familiares de las personas que fallecieron y para los cientos de heridos o de viajeros de esos trenes que afortunadamente salieron ilesos, cada día, cada mañana, cada 11M, cada 11 de marzo y cada mes de marzo es también recordar una tragedia. ¿Dónde estabais, Rosa, vosotros, aquella triste y recuerdo también gris y fría mañana de marzo de 2004? Pues yo no estaba en España y lo vi a través de las noticias y la verdad es que fue impactante. Y la sensación de impotencia, de querer estar con tu gente y en tu país y qué es lo que está pasando, era aterradora. Y te voy a decir, Jesús, que eso es una cosa que no he conseguido superar. El no haber estado aquí ese día, el no haber estado aquí los días posteriores. Y me acongoja y me emociona mucho más que cualquier otra persona que la ha vivido, de verdad. O sea, ese sentimiento de culpa, aunque fue algo involuntario por mi parte, pero ese sentimiento de culpa de no haberlo compartido con el resto de los españoles. Alejandro, había mucha gente que viajaba desde el corredor de Lenares, que tú conoces, iba a decir, trabaja muy bien, efectivamente trabaja también políticamente, tú vives en Guadalajara y también incluso desde Guadalajara montaron gente en los trenes que salieron de Guadalajara. Salía de Guadalajara y ese fue uno de esos trenes, fue el que perdí yo, el que perdimos un grupo. Afortunadamente, los autobuses urbanos de Guadalajara funcionaban de una manera desastrosa, casi a veces como ahora, y entonces llegamos tarde, cogíamos un autobús que era el circular, llegamos tarde un grupo de unas 30 personas, estudiantes, trabajadores, y entonces nos montamos en el siguiente tren y nos pararon en Pasado Azuqueca de Henares, que es un pueblo del corredor de Lenares, nos pararon porque ya habían estallado los primeros trenes, entonces todo se paró y ahí ya nos dijeron lo que había pasado. Yo además tenía que haber cogido uno de esos trenes para llegar a una reunión en Madrid, con mis compañeros de Madrid llamando preocupados, y las líneas no funcionaban al principio, hubo un poco de caos, así que fue una mañana muy dura y en Guadalajara una mañana muy negra, puesto que unos cuantos fallecidos eran de Guadalajara, familiares, amigos, conocidos, novios de amigas, un desastre. Tremendo. Roberto García, tú eres más joven, pero hace 15 años también sentiste el zarpazo, como todos los españoles. Yo me encontraba en el instituto, efectivamente, tenía por entonces 14 años y me encontraba en las clases del instituto, en Torrijos, donde yo cursé la educación secundaria y también el bachillerato. Y efectivamente, a pesar de nuestra corta edad, no por ello el golpe fue menor, además que recuerdo la consternación que se produjo en mi instituto, separaron absolutamente todas las clases, separó la actividad también docente y académica, y toda la gente salió al patio. Bueno, fuimos informados, ¿no?, a través de los profesores, a través de los distintos también BD que tenía el instituto, y quedamos perplejos, no podíamos tampoco, no sabíamos cómo comprender esa situación. Y, desde luego, pues bueno, luego al llegar a casa y todo, también poder reconstruir la situación a través de los medios de comunicación y a través de la televisión, pues oye, nos dejó a todos paralizados. Ese día creo que a nadie le pasó por encima y a todos se nos murió una gran parte de nosotros también, a través de esos terroríficos atentados. ¿Y tú qué sentiste, Mario? Bueno, pues la verdad es que a mí me cogió también en un pupitre, pero yo recuerdo eso, ese horror, ese shock de no entender muy bien el porqué, ¿no? Yo creo que todavía hoy es inexplicable, yo creo que esa barbaridad que se sufrió y creo, además recuerdo llegar a casa y en aquel momento verbalizarlo, no entender el porqué y prácticamente en aquel momento mis padres eran los que un poco te decían, mira, un poco, esto es lo que ha ocurrido. Y bueno, pues con mucho dolor, yo creo que como todos, yo creo que si hay algo, hay unidad, es frente a ese terrorismo, frente a esa barbarie, yo creo que injustificable, impensable y desde luego esperando que nunca jamás en este país se vuelva a repetir una situación como aquella. Estamos haciendo un ejercicio que es escuchar a la gente que opina de muchas cosas, todos los martes aquí en el Braserillo, pero bueno, que nos cuenten su vivencia personal porque bueno, también me gusta que políticamente esto no tenga ese pellizquito que se le está dando desde muchos sectores. David, ¿cómo lo viviste tú aquel día, aquel 11 de marzo? Pues yo por entonces, ese día, yo creo que tanto en los atentados de Nueva York, del 11-S, como en este caso en los atentados de Madrid, si hay algo que recordamos es donde estábamos todos ese día y yo recuerdo que me pilló en el hospital de Talavera con mi madre, que teníamos una consulta médica, entonces no teníamos los smartphones, teníamos la radio y a través de la radio pues íbamos escuchando las noticias que nos iban llegando con cuentagotas y desde luego pues mucho dolor, mucha consternación. Yo por entonces era secretario de Juventudes en Talavera de la Reina y enseguida se convocó a todas las fuerzas políticas, a una concentración en repulsa, allí a la puerta del ayuntamiento y sí que quería poner en valor pues la unidad, el compromiso, el ejemplo que dio el pueblo de Madrid, que dieron los servicios de emergencia actuando enseguida contra esta barbarie. Siempre un. Pues fíjate, a mí me pilló, esa noche, recuerdo perfectamente, estaba en Toledo y decidí irme a Guadalajara, porque tenía que trabajar por la mañana en Guadalajara y me pilló de madrugada, nunca lo olvidaré, oyendo un programa de radio en el que estaban hablando de los musulmanes, de estas cosas, incluso llamé por teléfono para explicar, que decía, oiga, de verdad están ustedes hablando de los musulmanes como si fuera una sola cosa, o sea, defendiendo un poco pues que hay un mundo musulmán diferente, que hay un mundo musulmán pacífico, que no se nos puede comparar, igual que yo no soy lefebre, ni soy un protestante, ni soy un cuáquero, pues que los musulmanes son... Y llegué por la noche de madrugada, me acosté y me levanté ya con la noticia, y todo rápidamente a la redacción del periódico, a trabajar, primero a los reportajes de calle, a localizar qué personas conocidas podíamos ir identificando entre las víctimas y hacer la información. Pero además recuerdo, a lo mejor esto no es política y no quiero que se tome, pero sí que puede explicar parte de la confusión el error que llevó, porque yo una semana antes había estado en Cañaveras, con la Guardia Civil, cuando estaba explosionando una furgoneta de ETA que venía cargada de explosivos, con los mapas del corredor de Lenares. Entonces yo rápidamente digo, bueno, pues lo han conseguido, o sea, yo fui de esos españoles que una semana después de saber que ETA había enviado una furgoneta con explosivos al corredor de Lenares, con los mapas del corredor de Lenares, con los horarios, y dije, pues parece ser que lo han conseguido. Luego rápidamente vas viendo las noticias que ha aparecido, que ya van localizando a los terroristas, y dices, pues no, pues no es. Bueno, recordamos que era el día antes de la jornada de reflexión de las elecciones del 2004, que fue un viernes, yo recuerdo que era un día frío, gris, además, yo trabajaba en Antena 3, informativamente, imaginaros cómo fue aquel día, en una cadena como Antena 3, pero aquel día yo me dirigía a Alcalá de Henares, y esto lo vas a ver, lo va a entender muy bien, Sandro, porque mi hermana vive en Alcalá de Henares, y entonces operaban a mi sobrina, muy pequeñita, de una operación menor. Y cuando íbamos ya empezamos a escuchar la radio, yo escuché la cera, y aquí, no sé si era que había un dos, pero ocurrió una cosa, es que todos los hospitales de Madrid, los de Alcalá de Henares, suspendieron las operaciones, suspendieron absolutamente todo, las operaciones más graves las dejaron, pero las menores las suspendieron para atender lo que llegaba. Y además, mi cuñado, como dice Sandro, también viajaba en esos trenes todas las mañanas de Alcalá de Henares a Madrid, pero aquel día, por la operación de su hija, pues quizá le salvó. Pero sí que conocí a la mujer, a la esposa de un compañero mío de Antena 3, que voy a obviar su nombre, que desgraciadamente viajaba encima de una mochila. Imaginaros lo que ir de hospital en hospital toda la noche, todos los compañeros de la tele, hasta no querer ir a ese lugar que era IFEMA, donde luego encontraron lo poco que encontraron de aquella mujer de 30 años. Bueno, cada día conocemos una noticia relacionada con insultos en las redes a un dirigente político, en las redes sociales, a un personaje público, a un periodista que deja su opinión en, como digo, en las redes sociales, y si no se utiliza en las redes sociales, pues se utiliza o una pintada, o un escrache o un puñetazo, como el que le dio este pasado fin de semana al líder de Vox en Pontevedra, el mismo que le pegó otro puñetazo a otro gallego, Mariano Rajoy, pues es el mismo que ha atizado a este político de Vox. Pero, aunque esto es muy grave, lo del puñetazo, y que personajes como esta criatura estén tranquilos por la calle, me refiero a esa impunidad, al todo vale, que existe en las redes sociales como Facebook o Twitter, donde cada uno opina de lo que quiere, con total libertad, y otros lo utilizan muchas veces o todas las veces desde el anonimato, que es lo más cobarde, para arremeter, insultar, o incluso acosar a los que ahora están más de moda, que son los políticos y las políticas de este país. Digo políticas, y ya que hemos hablado de violencia contra las mujeres, la semana pasada y hoy lo vamos a hacer también, de este otro tipo de violencia verbal y amenazante, que sufren representantes políticas de todos los partidos, sin excepción. O sea, la tralla va de izquierda a derecha y centro sin compasión. En el caso de Político, roza ya lo que decía, el delito, cuando en algunos casos se produce hasta el delito, es el caso, por ejemplo, de Inés Arrimadas, del partido de Alejandro Ruiz, por parte de diversos sectores independentistas, los casos de representantes de Podemos, del Partido Socialista, y de alguno muy cercano, tan cercano que la triste protagonista es también una tertuliana de este programa, y hoy candidata a la alcaldía de Toledo por el Partido Popular, nuestra amiga Claudia Alonso, que recibía en Facebook comentarios vejatorios y de carácter sexual, por lo cual decidió ir a la Fiscalía y denunciarlo. Estamos hablando de una violencia rosa desmedida en las redes, estamos hablando de una impunidad total en estas plataformas de comunicación que leen y utilizan tantos millones de personas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que todavía no estamos demasiado acostumbrados ni nos movemos con el verdadero fin que se supone que tienen que ser las redes sociales. Y yo creo que ahora se persigue, que a lo mejor hace unos años, a lo mejor esto no se perseguía, pero que ahora es absolutamente denunciable y sancionable y multable y todo lo que quieras. Entonces, yo quiero pensar que cualquier persona con sensatez no se va a exponer de esta manera porque sabe que está pillado. ¿Quién lo hace entonces? Pues hombre, lo hace quien hace muchísimas tonterías en este país, gente que no está bien de la cabeza, que son hasta cierto punto un poco desequilibrados. Pero que el objetivo es ofender. Y yo creo que si mínimamente eres sensible a lo que la gente pueda opinar de ti, por supuesto que te afecta. Alejandro, ¿tú has sufrido? Sí. Sí, te ponen bien, ¿no? A gustito. Sí, sí, al final son cuatro troles ya identificados. Algunos conocidos y además conocidos físicamente. Y yo sufrí escrache el día que juré el cargo de concejal, ¿no? Y recuerdo cómo a mi padre le gritaban fascista y estas cosas tan divertidas que nos gritan, ¿no? Y alentados por la gente de Podemos de Guadalajara y la plataforma de efectos por la hipoteca y demás. Yo creo que son límites, y el otro día lo hablaba Javier Semprún en el debate que tuvimos y que yo también estuve, son límites que no se tienen que traspasar. Y sí que es cierto que el anonimato genera este tipo de... Caldo de cultivo, claro. El anonimato es el caldo de cultivo de los cobardes. Si al final cada uno acudiera a las redes sociales con una firma digital, como actuamos en otros aspectos de la vida, pues yo creo que todos esos aspectos se frenarían en un 90%. Y si alguien dice algo, que sea dueño de sus palabras y que las asuma, sin ningún tipo de problema. Claudia Alonso es la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Toledo. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues es un placer tenerte aquí, aunque sea por teléfono, y no nos gustó nada. Fue muy desagradable conocer la noticia de que un personaje, por llamarle algo, utilizó una red social como Facebook para lanzarte improperios, insultos muy graves de carácter sexual por esa falta de impunidad que estamos hablando, que desde el anonimato hace que los que estáis en la cosa pública seáis centro de todos desde el lado positivo, pero como es el caso también este, desde el lado negativo, que es sufrir este acoso, ¿no? Bueno, la verdad es que en mi caso personal fue bastante complicado, porque es verdad que yo he tenido un tiempo a esta parte, bueno, desde que sale mi candidatura, pues evidentemente empiezo a detectar que hay un grupo de gente a las mismas horas y las mismas vidas que, bueno, pues se dedican a decir cierto tipo de comentarios. Por ejemplo, cuando los comentarios pasan a otro nivel y empiezan a ser ya vejatorios y empiezan a hacer unos comentarios terriblemente humillantes, pues lo que hice fue ponerlo en conocimiento del juzgado, del fiscalía, en este caso, de la Policía Nacional, he de decir que volví a actuar y también he de decir que la Policía, que es magnífica en España, pues lo han cogido y que estamos a la espera de que las siguientes actuaciones judiciales puedan hacer. Pero es verdad que yo cuando hice la denuncia pública, lo que pedía a todos los candidatos es que les pidiéramos a los equipos que nos acompañen en estas carreras políticas no fomentasen la crítica gratuita ni la crítica demasiado de nada de todo. Porque al final, esta persona que me agravó a mí no era nadie relacionado con ninguna candidatura de ninguna manera. Pero claro, si tú lo que estás fomentando es que en lugar de tener un grupo de apoyo a tu candidatura, tengas un grupo de apoyo en contra y para faltar al respeto a los candidatos contrarios, pues al final esto se va de manos y aparece mi vieta, como fue mi caso personal, y pasó lo que pasó. Presentaste una denuncia, Claudia, por ciberacoso y por haber sufrido violencia de género ante los medios. Contaste además que esos insultos provenían de lo que tú crees es o fue una campaña orquestada que pretende enturbiar tu campaña electoral a la alcaldía de Toledo. También denunciaste que son muchos, bastantes, los comentarios hirientes y humillantes que recibes. Lo de la campaña, ¿ligaste? No dije que esta persona no tiene nada que ver con ninguna candidatura y yo lo dije, nunca bajo ningún contexto pensaría que una persona que hace este tipo de comentarios tenga que ver con nadie que esté presente a representar la ciudad de Toledo, eso lo he tenido siempre claro. Pero sí que he tenido claro también que cuando tú alientas cierto tipo de comentarios y de actitudes, pues al final se sube el tono hasta que se va de las manos y el presidente de Toledo. Y el idiota fue el que apareció a mí, pero podría haber aparecido para otra candidatura. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que entiende las campañas políticas como una campaña de confrontación personal. Yo no, yo no vengo a otras cosas. Y la gente que nos acompaña y que me acompaña personalmente, desde luego no, estamos en esa texta. Y también yo lo dije, que esto es responsabilidad de todos los que presentamos a una campaña política. El tratar de rebajar el tono y hacer una campaña positiva de propuestas y de decisiones que beneficien a la colectividad. No que estén en ese tipo de cosas. Y he de decir que, gracias a la denuncia, aparte de, por supuesto, hay ampliados los señores, los comentarios siguientes han bajado el tono. Luego, bueno, me demostraba que venían de un sector en concreto, pero bueno, eso está muy bien. Evidentemente, la crítica debe estar en política. Es más, me parece que es un derecho fundamental. Y cuando yo me presento a las elecciones, la gente tiene todo el derecho del mundo a estar a favor y a estar en contra más todavía. Y a expresarlo. Y creo que, además, los medios de comunicación social son una herramienta muy útil para que los políticos podamos también saber si las propuestas que hacemos son buenas o malas. Pero tengo un respeto y una educación, claro. Claudia, espero que no se vuelva a repetir. Sé que te ha apoyado mucha gente, desde el presidente de tu partido hasta el último concejal, pero también incluso sé que la propia alcaldesa actual de Toledo, Milagros Tolón, te emplazamos para la serie de entrevistas que a los distintos candidatos vamos a hacer con motivo de las elecciones, aquí en el Braserillo. Pero lo dicho, nuestra solidaridad contigo, de todos los que estamos aquí, de todos los espectadores y con todas las mujeres y hombres de la política, de la prensa en general, a todos los que sufren la mala uva y los insultos, porque se puede criticar, pero sin ofender. Claudia, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mario, ahí está. Queríamos tener una de las personas que ha sufrido este ciberacoso. Ella presentó la denuncia también por violencia de género. Tú también, te hago la misma pregunta. ¿Has sufrido también? Sí, claro. Yo creo que todos y todas las que tenemos esa parte pública estamos expuestos a sufrir este tipo de situaciones. Desde luego, yo creo que Claudia, en este caso, Claudia Alonso hizo lo que debía hacer, que era presentar la denuncia ante Fiscalía, y me parece bien que lo haga y que se admita a trámite. Yo creo que incluso María Díaz ya mostró su solidaridad con Claudia. Y bueno, yo creo que hay que distinguir un poco también dónde termina la crítica y dónde empieza la parte vejatoria. Y yo no sería tan osado como ha sido el representante de Ciudadanos de acusar a nadie de hacer tú. Y sobre todo porque además hay que tener mucho cuidado, porque creo que además hay que distinguir dos esferas. Y no digo que una sea más justificable que la otra, digo que hay que distinguir dos esferas. Y yo creo que no es igual realizar la crítica cuando alguien es un ciudadano, o una ciudadana anónima, o cuando alguien hace eso además desde un cargo público, como hacía justamente Girauta, en este caso hace no tanto, con un tuit justamente machista contra Elvira Lindo. Y yo creo que hay que ser un poco responsables cuando alguien está de, sobre todo y fundamentalmente cuando alguien es cargo público. Yo creo que siempre está la crítica, pero creo que frente a esa crítica está en este caso la posibilidad de ir a Fiscalía si alguien considera que es vejatorio. Creo que hacerlo desde un cargo público cuando se representa a la gente es otra cuestión. Y creo que hay que tener todavía mucho más cuidado. Y creo que efectivamente esto casi corresponde más a gente anónima que actualmente se denomina el argot, ese troll, que a campañas de nadie. No sería yo tan osado de decir que cuando a mí me insultan los promueve Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Me parecería feo y además creo que sería falaz. Con lo cual, si te insultan concejales de Ciudadanos, sí lo podrías decir. A ti te insultaron de Podemos y Guadalajara. Con el cordón de concejal colgado allí gritando en la plaza. Es que no eso sabe. Eso era un escrache, pero eso no era por Twitter. No, eso no por Twitter. Y eso, confundir un escrache de las plataformas afectadas por la hipoteca, que es lo que habéis dicho... Con concejales de ahora Guadalajara con el cordón puesto. Si no me interrumpes. Querer confundir un escrache con vejaciones en las redes sociales creo que es completamente distinto. Que está muy bien hacer el victimismo que haces, Alejandro, que no pasa nada, es lo que haces siempre. Pero más allá de eso, distingamos. Quejarse y la gente criticar es la libertad de este país. Sí, pues díselo a tu jefe, señor Iglesias, que no le gustaba. Bueno, no te queden los dos ahora mismo. Pasar a acusar a alguien que tiene fiscalía para hacerlo. Bueno, pues, Sandro, Alejandro, vamos a ver si esto puede ser como Twitter, con pocos caracteres. Las conversaciones, si tenemos conversaciones, vamos a liarnos. Y todavía tiene que hablar Roberto, David, y tengo cuatro minutos en este primer bloque. Vamos a ver. Luego, si queréis, cogeis vuestro tiempo para eso. Pero qué bueno sería en un debate como este que se utilizaran pocos caracteres. Es decir, menos tiempo para que así podáis hablar más. Roberto, muy brevemente, por favor. Bueno, pues es del todo... Pero verdad que pida a todos, ¿eh? Es del todo inadmisible que sucedan hechos de este tipo. Acaba de salir la compañera, diputada regional y candidata a la alcaldía de Toledo, que ha sido la última que hemos conocido que ha sufrido un ciberataque, un ciberacoso de carácter sexista y además también de carácter vejatorio y totalmente denigrante. Pero la verdad es que todas las personas que estamos efectivamente de cara al público, todas las personas que nos exponemos, lo venimos sufriendo día a día. Y en este caso ha sido Claudia y ha sido totalmente, desde luego, o sea, inaudito. Y desde aquí también quiero mandarla, como ya mandamos personalmente y también por las redes sociales, todo nuestro apoyo desde Nuevas Generaciones y desde el Partido Popular, porque es una lacra que hay que combatir. Pero efectivamente yo no voy a entrar en el juego del compañero de Podemos, de atacar a Ciudadanos, de que si los escraches, que si tú me insultas por Twitter o dejas de insultar. Pero hay una cosa, hay un mensaje que sí que quiero dejar muy claro. Y es que desde luego los escraches, las ofensivas, todos los tipos de ataques que se producen hacia los cargos públicos y hacia los políticos, desde luego, en rara ocasión he visto una noticia que vengan precedidos por la derecha o por el centro. Normalmente, y está más que generalizado, es la izquierda, sobre todo la extremista y la radical, como la de tu partido, la que viene insultándonos públicamente, la que viene haciéndonos encerronas en las instituciones, la que viene tirándonos huevos y la que viene, sobre todo, atacando a nuestras familias en nuestros hogares. Y son ustedes los que lo hacen, o sea, que deberían lavarse un poco la lengua antes de atacar a ningún otro partido político, cuando su presidente o cuando su secretario general, o válgase como se llame el cargo que tiene el señor Iglesias, ha ido promoviendo ataques contra los cargos públicos, que más que cargos, están siendo cargas públicas. Pues vamos a publicidad, a ver Mario, luego le contesta lo que quieras, pero es que él tiene que hablar enseguida, a vuelta de publicidad, enseguida David Gómez y Javier Semprún. Pero vamos a seguir con el tema, enseguida, después de la publicidad, porque está muy bien, estamos hablando de... bueno, está muy bien, está muy mal que a los políticos se les ataque de esta manera. No está bien. Pero, señores, está peor que, por ejemplo, a un torero como Víctor Barrio, muerto en la plaza, en el mismo momento, es que ya traspasamos otro... Y su mujer siendo del partido popular, qué casualidad. Bueno, yo no lo saco por eso, no lo sabía de dónde. Pero qué casualidad. Pero lo que quiero decir, incluso a las personas de la calle, ¿no?, porque conocemos disputas diariamente en las redes sociales de personas de la calle, como usted y como yo, que utilizan las redes sociales para vejar, para difamar, para blasfemar contra las personas, evidentemente, normales, que no son políticos, que no son periodistas, que no son toreros, pero que en este mundo de la comunicación y de las redes sociales están sufriendo, o también la impunidad que tienen los infractores. Enseguida, aquí, en El Braserillo. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito, porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Señores, 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 por favor. Señores, estamos... Alejandro, estamos en directo. Permitidme, vamos a ver. Les cuento lo que ha sucedido. Después de la publicidad, el Braserillo continúa encendido. Vamos a pasar y vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Tiene el turno de palabra ahora David Gómez del Partido Socialista. Y luego no te preocupes, Mario, que vas a poder contestar, como se ha hecho fuera de foco y fuera de antena, al representante de Ciudadanos. Lo que sí que te pido, Mario, y también se lo pido a Alejandro y a todos los que están aquí, es un poco de tranquilidad, sobre todo. Podemos discutir. El caso tiene que ver mucho con los escraches sufridos por Alejandro Ruiz. No, no solo por Alejandro, es de general. O sea, hay un partido que ha fomentado el escrache. Hay compañeras mías que han tenido que ser escoltadas del Congreso. Ahora contestar. Joder, qué era jarabe democrático. Estamos hablando, señores, dentro... Y ahora dicen que no. Perdona, de la impunidad que tienen muchas personas a la hora de utilizar las redes sociales desde un clic, desde un teléfono móvil, de un tuit, o también de un comentario de Facebook, que ha ido a parar, sobre todo, a ese vertedero que es Facebook para muchas cosas malas, tiene muchas cosas buenas, y que utiliza la gente para, por ejemplo, a los políticos poneros a parir. Y luego también ahora hablamos de lo más doméstico, que quiere hablar Rosa de ello. David, tu turno. Yo creo que de impunidad cada vez menos. Y creo que los partidos políticos y los representantes políticos debemos dar un ejemplo de diálogo y de debate en las redes sociales. Y en televisión. Y en televisión. Estoy contigo. Yo me alegro que al representante del Partido Popular y de Nueva Generación le parezca inadmisible estos ataques que se sufren en las redes sociales, porque nosotros también lo hemos sufrido. A finales del año pasado, un tal Atilano, haciéndose pasar por un señor mayor de Europesa, venía a decir que su yerno había estado en una reunión con la consejera de Fomento a la sazón secretaria general del PSOE de Talavera, a la sazón hoy candidata a la alcaldía de Talavera, Agustina García-Elez, donde la acusaba de que a su yerno le había invitado a que una empresa que quería instalar se fuera de Talavera a otro sitio. ¿Fue denunciado? Dados como están los ánimos en Talavera, este es un comentario que tiene muy mala idea, muy insidioso, muy calumnioso, y lo que hizo la secretaria general del PSOE en Talavera fue denunciarlo. ¿Quién estaba detrás de este comentario? Pues un miembro de la directiva local del PP de Talavera. Y es concejal del Ayuntamiento de Talavera. Y es concejal del Ayuntamiento de Talavera. Todavía estamos esperando a que el señor Santiago Serrano, presidente del PP en Talavera y miembro de la ejecutiva regional del Partido Popular, donde también está Claudia Alonso, y todavía estamos esperando, porque se le invitó a ello, que al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, condenen esas calumnias, e inviten a la persona que se hacía pasar por Atilano. Pero que no era Santiago Serrano. Que no era Santiago Serrano, era un miembro de la directiva de Santiago Serrano. Que llamató a comisaría y declaró que sí, que era él, además. Y está en sede judicial el asunto. Y era un miembro de la directiva del PP. Lo que tenemos que hacer los partidos políticos es serenar las redes sociales. No utilizar perfiles falsos para atacar. No contestar. No contestar. Contar hasta 10. Contar hasta 10. Y hacer de las redes sociales un debate de lo que le interesa a todo el mundo. Y es proponer soluciones, denunciar lo que se está haciendo mal, y proponer cosas para que nuestra sociedad vaya mejorando. Pero no escudarnos en perfiles falsos, como es este caso, mintiendo, propagando fake news, que pueden hacer mucho daño a las personas. Y ya te digo, en este caso, donde estaba detrás un miembro de la directiva del PP de Talavera, que todavía estamos esperando a que el Partido Popular adopte alguna medida contra esta persona. Luego voy a preguntar a los cuatro políticos qué haríais para erradicar esto. A ver, Sembrun. Bueno, yo lo primero legislaría sobre la responsabilidad penal de las empresas que ganan dinero con estas cosas. Facebook y Twitter. Sí, sí, perfectamente. Yo sé que predico en el desierto, pero si yo creo un periódico que solo acoja cartas al director, y dejo que en las cartas al director... ¿Lo va firme? Cada cual, sí, sí, firme como quieran, y cada cual diga lo que le dé la gana, y yo inserto publicidad y gano dinero, yo soy penalmente responsable, y lo primero que tengo que hacer es decirle al juez, oiga, esta carta viene de este señor o viene de esta dirección, y si no doy la dirección, la afiliación, soy responsable, porque estoy ganando dinero gracias a la plataforma que genero. El día que Facebook sea responsable, o identificas en diez minutos a la persona que ha puesto este mensaje, o tú eres responsable porque ganas dinero, porque Twitter gana dinero, porque Instagram ganan dinero, y es un negocio editorial como otro cualquiera, en el que encima no pagan redactores, se lo rellena la gente, y bajo la excusa de no, no, yo esto, pues no señor, son ustedes responsables, porque están haciendo un negocio gracias a que la gente puede insultar. Eso por un lado. Por otro lado, a mí, de este tema de Claudia, me encanta que todos hayan cerrado filas. No lo vi cuando el alcalde de Villares del PP llamó puta podemista a golpista a Cristina Maestre, y en el Partido Popular se justificaba, o se miraba para otro lado, ni lo he visto en otros partidos, ni he visto... y luego vas a los discursos. Si en el Congreso solamente se pueden oír cosas como golpista, felón, ridículo, ególatra, felón, lacayo, hipócrita, tienes doble moral, sectario, es un pasote, eres un cara dura, eres un tramposo, y se oye en sede parlamentaria... Pero firmado, con cara, con nombre de apellido. No, 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 en discursos. No es el caso del anonimato, ¿no? Señores diputados, si oyes estas cosas, o si oyes a Gabriel Rufián y tal, ¿cómo vas a pretender que la gente en las redes se modere y tenga educación? Se modere, claro. Los políticos, que es un poco de lo que hablábamos el otro día, dan también ejemplo y marcan la pauta. Es decir, si tú, vamos, yo invito a ver algunos discursos de Ana Guarinos, por ejemplo, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, a ver si cogen alguna idea que no sea descalificación e insulto. Entonces, si esa es la pauta, pues no me extraña que luego en las redes sociales a la gente se le vaya la pinza o se le vaya la olla. Entonces, Rosa, sancionamos a la gente de... Se le denuncia a la gente que hace estas cosas en Facebook y en Twitter, estos scratches verbales. Bueno, es que estamos hablando de un anonimato que no es tal, no es tal el anonimato. No tienes más que, yo creo, que denunciarlo y tal. Pero la verdad es que a mí el enfrentamiento este que ha habido hace un instante aquí me ha... Que se han perdido nuestros espectadores y que mejor. Me ha sobrecogido, pues algo que no esperaba. Y sobre todo porque estábamos hablando del respeto y del no insulto. Y resulta que en tres segundos este debate se vuelve incendiario entre, sobre todo, dos personas, entre los ataques de dos personas. Bueno, Mario... Me ha decepcionado un poco. Mario dice que está interés. Yo pido respeto y aparte... Compañera, ¿estás haciendo un spoiler? ¿Por qué? Lo peor que hay... No, 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 no. No, no, no. Los espectadores se lo han perdido y lo han cogido a la mitad. Yo me he quedado sorprendida. Lo que hay peor que no contar en televisión es que estés contando una cosa, pero no todas las cosas. Todo el episodio, ¿no? Y para que lo sepan, simplemente, pues... Alejandro no permitía, no quería, además me pedía, por favor, que no me llamen mentiroso porque Mario Herrera le estaba diciendo que mentía cuando miembros de Podemos, Guadalajara, le hicieron un scratch a ese señor y ahí está la fotografía. Guadalajara, fotos. Y tú dices que... Y ahora me gustaría también que cuentes cuál ha sido la respuesta de Alejandro. Ya que cuentas esto, cuenta la respuesta de Alejandro. Cuéntala, Jesús, cuenta la respuesta de Alejandro. No, te he puesto el ejemplo y lo puedo volver a decir. Que si le falta ese respeto, se levanta y se va. No, 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 eso. Yo te he dicho, es muy fácil la jugada de llamar al otro victimista. Y te he puesto el ejemplo. Es como si yo ahora me levanto, te doy dos tortas o te doy dos hostias, tú te quejas con razón y yo te llamo victimista. Es que es lo mismo. O sea, lo que no se puede es beneficiar al agresor y criminalizar a la víctima. Es que no se puede criminalizar a la víctima. O sea, tú no puedes agredir a alguien y cuando esa persona dice oye, que me han agredido, decir, hombre, no te hagas la víctima. No, no, oye, yo no tengo ninguna intención de hacerme la víctima si a mí nadie me agrede, si a mi familia no la insultan. Si a mí no me insultan. Es que a mí, mira, maldita la gracia que me hace hacerme la víctima, como tú dices. Entonces, me hace mucha gracia que desde donde se fomenta la agresión, desde donde se fomenta el escrache como jarabe democrático, porque eso lo ha dicho el líder de tu partido, que el escrache es un jarabe democrático, salvo cuando se lo han hecho a él, que cuando se lo han hecho a miembros de Podemos han puesto al grito en el cielo y ahora tiene a dos guardias civiles en una garita montando guardia en la puerta de su casa en el chalet de Galapagar. Este señor, el del escrache democrático. Entonces, cuando decís que hacéis escrache y las otras personas nos quejamos, sean del PP, del PSOE, de cualquier otro partido, nos quejamos y nos llaméis víctimas, hay que tener la cara muy dura. Vale, Alejandro. Venga, Mario. O víctimas o mentirosos. Claro, dos cosas. Bueno, pues yo voy a intentar ser bastante más calmado que tú, Alejandro. No, si eres un calmado, en cámara eres calmadísimo. Porque lo que ocurre es que creo que la gente al final es reflejo, sobre todo, de lo que hacen los políticos y creo que cosas que se le consienten a la gente cuando son personas anónimas, que no digo que esté bien o esté mal, que creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y que incluso dentro de los partidos políticos, estoy convencido, que ejerciendo un cargo público se pueden equivocar, creo que hay que distinguir que una persona individualmente se equivoque con que meter a un partido dentro de ese saco. Cuando tú dices que mi partido, tú o el representante del Partido Popular, que mi partido, como acabas de decir literalmente, desde donde se fomentan las agresiones, mientes. Y es mentira, porque mi partido no fomenta las agresiones. Y estoy convencido que en mi partido habrá gente que siendo cargo público haya cometido errores como estoy convencido que lo hacen otros representantes públicos de otros partidos. Cuando el señor Núñez, actual candidato a la Junta por parte del Partido Popular, acusaba a Podemos de ser miembros de ETA y lo decía en sede parlamentaria y no se atrevía a decirlo fuera porque sabía que era una creería criminal y justamente utilizaba ese argumento de la sede parlamentaria para decir barbaridades, cuando un cargo del Partido Popular ponía en duda el día que hubo los atentados en Bélgica y la solución fue poner refugiados bienvenidos, entre comillas, y después coger y subir la noticia del atentado, cuando el alcalde de Villar de Sá llamó puta zorra podemita a una compañía del Partido Socialista y sigue siendo alcalde de Villar de Sá, yo creo que eso, en una persona que no sea cargo público, es un error y que en su caso evidentemente habrá que hacer autocrítica y no pasa nada. Y creo que hacer eso dentro de un cargo público debería equiparar. Si alguien lo hace mientras ejerce de cargo público, debería estar dimitido. Que es lo que debería haber hecho una diputada regional, es lo que debería haber hecho el señor Núñez, es lo que debería haber hecho el señor Girauta cuando acusaba al Viralindo, lo que se debería haber hecho en muchas situaciones. Y Rufián... Efectivamente, cualquiera que lo hace... Y mucha gente de Niqueo, y de PSOE... Y Pablo Iglesias... Digo, cualquiera que utiliza su... Termina y rabata. Efectivamente, cualquiera que durante el ejercicio de su cargo público... Tenía que estar dimitido. Efectivamente, yo creo que las personas, porque al final las personas somos permeables, creo que todos podemos cometer errores... No, el que los políticos está todos los días en los medios de comunicación. En las redes sociales, pero creo que una persona anónima, se puede justificar en que es una persona anónima y creo que ahí está el político o quien se sienta ofendido de ir a fiscalía. Pero creo que hacerlo como un cargo público es una irresponsabilidad hacia este país. Termina, por favor, Mario. Y voy a terminar diciendo una cosa. Creo que en todos los partidos políticos no estamos exentos de tener personas que en algún momento o sobre todo ejerciendo cargo público lo hayan hecho y que no sea responsable. Decir que los partidos políticos fomentan este tipo de cosas es mentir. Y lo diga el Partido Popular, lo diga Ciudadanos o lo diga quien quiera, es mentir. Tu líder me lo miento, pero si lo ha hecho tu líder... Alejandro, dejan que hablar a Roberto y ahora David y Semprun. Venga, Roberto. Bajo las afirmaciones que están haciendo los representantes tanto del Podemos como del Partido Socialista y ya que estamos tirando de hemeroteca y poniendo realidades y poniendo hechos y pruebas sobre la mesa, yo voy a ser además fresquito, fresquito, casi calentito, latente todavía. Como el braserillo, calentito. Efectivamente. Voy a recordar cuando el presidente perdedor de esta comunidad autónoma dijo a María Dolores que no sabía a María Dolores de Cospedal. Entonces presidenta de la comunidad autónoma de Castilla y la Mancha que no sabía usar la aspiradora. También quiero recordar cuando Emiliano García Págez salió dando unos premios dando unos premios dando unos premios en la Universidad de Castilla y la Mancha y entre ellos damos un premio a una mujer que llevaba a Homburca y que no critico que la llevase sino que él fomente este tipo de conductas también que las mujeres vayan ocultas en esta región. También, también quiero recordar desde el partido de Podemos como su líder fomentaba que rodeasen el Congreso y que no se dejase salir a los diputados y diputadas de esa Cámara la máxima Cámara parlamentaria de este país. También, quiero recordarles a los señores socialistas como Susana Díaz ha fomentado hace apenas unas semanas eso sí que está todavía calentito en Ascuas como ha fomentado escraches y movilizaciones contra la investidura de un presidente legítimamente elegido por el pueblo como fue Juanma Moreno. Quiero recordarles al partido de Podemos efectivamente era que decías lo de que Francisco Núñez decía en sede parlamentaria sobre que si Podemos eran etarras y demás quiero recordarle que su partido llama a una persona y a un asesino cobarde y vil como Tegui hombre de paz. Entonces, dentro de todas estas afirmaciones que nuestros espectadores saquen sus conclusiones si son la izquierda la que fomenta la violencia la ofensividad pero tú lo que justificas a ti te parecen bien todas las afirmaciones del alcalde de Villardesal las de Ana Guarinos o que alguien no, no, no no, no perdona perdona yo no he dicho eso yo te he dicho eso a ti te parece bien que alguien de la directiva de tu partido se invente en 20 calumnia sobre la consejera de fomento ganarme elecciones a mí al partido popular con lo que tienen acuestas yo te he puesto unos hechos sobre la mesa a ti te parece bien que un miembro de la directiva de tu partido se monte un perfil falso en Facebook y vaya afirmando mentiras cosas falsas sobre la consejera de fomento lo estás defendiendo tú no crees que debería yo defiendo la ley yo defiendo la ley yo defiendo la ley escucha es una pena que cuando que cuando está claro que en tu partido hay alguien que haya actuado mal tires del argumentario de Paje Malo o Susana Díaz Mala o Pedro Sánchez extremista he mentido en alguna de las cosas que he dicho déjame terminar por favor concluye es una pena que tires del argumentario del argumentario más simple y más lamentable o sea lo que deberíamos hacer es que con independencia del partido que sea cada uno condenar las mentiras las falacias los insultos con independencia de que el alcalde Villar del Saz sea de un partido o de otro pero es una barbaridad lo que dice presidente de Castilla y la Mancha todavía no ha visto lo que le condenen es una barbaridad es una barbaridad que un miembro de la directiva regional de tu partido que un miembro de la directiva regional de tu partido vaya a declarar a la policía porque se ha montado un perfil falso y va diciendo mentiras la política tiene que ser un debate franco un debate abierto donde prevalezca la verdad donde prevalezca el intercambio de ideas David permíteme Semprún Rosa y Alejandro no no me vas a hablar como alguien de la calle todos somos de la calle porque si estamos viendo que los políticos están así señores los demás los que recibimos luego los que tenemos que recibir lo de ustedes lo de los políticos su gestión no queremos esto queremos otra cosa queremos más cordialidad queremos pacto queremos consenso pero está la cosa muy crispada Semprún yo tengo solo tres cositas nada más de hecho los espectáculos que se montan en el Congreso de Diputados me ha encantado como has puntualizado perdedor cuando has hablado del presidente García Paje y has hablado del presidente legítimamente elegido en el Parlamento Andaluz Juanma Moreno eso es lo mismo ese es el mismo ejemplo de dualidad de doble lenguaje y de doble moral si de verdad vas a comparar que alguien ponga en duda que una persona que tiene criada que lleva a los niños a clase con uniforme negro y cofia no se aducha en el manejo de ciertos electrodomésticos con llamar puta podemita golpista a una portavoz parlamentaria que ha hecho una crítica política a tu partido tienes un problema pero independientemente de eso déjame terminar que acabas de llamar criada a una persona que se dedica a trabajar en un determinado hogar haciendo unas tareas determinadas y acabas de llamar criada eso es denigrante que eso es insultando y si quiero hacer una puntualización claudio alonso ha ido a comisaría amparándose en la ley para una sociedad libre de violencia de género en castilla la mancha que es la que convierte estos insultos en algo mucho más grave que en un simple tema de cuestión de derecho a la defensa del honor que lo convierte en violencia de género y que lo hace más perseg libre y eficaz es una ley que me alegro que la gente del Partido Popular se acojan a ella y la agradezcan Rosa dime hay daños colaterales están hijos las hijas de Claudia están los hijos del alcalde de Guadalajara la madre de Mario que no tiene nada que ver yo conozco un insulto bastante grave a tu madre a tu madre que no tiene nada que ver en esto pero por el simple hecho de que su hijo se dedique a la política por ejemplo a los padres de Alejandro a la mujer de David o los padres las familiares de David Gómez o del propio Roberto entonces ahí están esos daños colaterales de estas personas que sí que dan la cara yo no estoy de acuerdo con alguien que me dio una definición de político dice tienes que ser como un árbitro porque al árbitro le insultan y para ser político tienes que ser como un árbitro tienes que aguantar de todo yo creo que para ser político no tienes por qué pasar por eso entonces fíjate que problema tan grande y que afecta a tanta gente que está alrededor de uno de ellos claro sí sí pero si estoy de acuerdo contigo lo que pasa que hasta qué punto esto se provoca entre ellos mismos y lo digo con todo el cariño del mundo tú antes decías le decías a Javier como si fueras alguien de la calle pues yo como si fuera alguien de la calle ¿qué ves? pues lo que veo es con respeto y con cariño lo digo un infantilismo del y tú más que me parece ridículo y es que yo creo y es que yo creo que la gente que vamos por la calle estamos ya cansados del y tú más y tú que me has hecho porque yo recuerdo que en una ocasión vuestro partido se metió con el mío y entonces sacáis el Bademekun de insultos y de ofensas y que cuenten qué van a hacer para erradicarlo y es que es más de lo mismo entonces eso es lo que está perdiendo la desilusión o eso es lo que está perdiendo la ilusión de la gente de los votantes porque no incluso yo creo en una comparativa bueno yo tengo ciertos años y he vivido afortunadamente una etapa de la democracia bueno a lo mejor me pillo muy pequeña la democracia del 78 pero sí que ha habido una involución yo creo que en el Congreso y en la exposición de los políticos o sea no estamos evolucionando estamos involucionando lo que yo estoy viendo ahora no es lo mismo ni de lejos que ese respeto que había antes entre probablemente muchos de los mismos partidos pero no los mismos políticos los mismos partidos pero no los mismos políticos mira Rosa tú acabas de decir que eres de los 80 como Alejandro como David como nosotros estas dos criaturas que lo digo con mucho cariño porque le aprecio a los dos muchísimo son de otra generación pero Alejandro la generación de ahora la generación de ahora es la que está 24 horas colgada a la tecnología a los móviles nosotros jugamos salíamos Rosa tú salías a la calle David Semprun vivíamos la calle efectivamente éramos gente de la calle quizás por eso se nos ha quedado esa frase pero es que ahora un tío está metido en su casa 24 horas con un teléfono móvil en redes sociales con otras cosas tenemos para muchos programas en este aspecto yo soy de cuando buscábamos el Aranzadi en libro que ya hace un tiempo pero sí que sí que es verdad yo llevo muy poco en política voy a hacer cuatro años en política y yo vengo del mundo del derecho y del derecho penal que no es un mundo agradable y he visto mucha más beligerancia en el mundo de la política que en el derecho penal que estamos hablando de agresiones reales además yo me dedico a delitos sexuales violencia de género imaginaos cuál era mi mundo bueno pues he visto más beligerancia en la política y sí que creo que el nivel ha bajado mucho pero el nivel en general y aunque sea políticamente incorrecto el nivel en la calle también ha bajado mucho o sea hoy por hoy yo me acuerdo que yo no soy más mayor que vosotros soy más joven que alguno de vosotros pero antes leíamos varios periódicos para informarnos ahora la gente no lee un periódico se agrupa a las noticias de twitter de las noticias que le gusta y lee el periódico que le dice lo que quiere oír y la gente no habla por teléfono no hay autocrítica el nivel de cultura general es bajo muy bajo lo hablaba lo decía Semprun que es una persona culta como demuestra muchas veces nos decía nos decía nos decía Semprun que hay que ver las intervenciones en el congreso yo he tenido el vicio de leerme las intervenciones parlamentarias y hemos tenido grandes parlamentarios en el congreso español pero que yo creo que se quedaron en el siglo XIX alguno pasó al XX me estoy acordando ahora por ejemplo de Julio Anguita o de la bordeta no sé si recordamos a la bordeta la bordeta la bordeta fue un señor que mandó a tomar por culo con gracia y sin ningún problema con estas palabras pero eran personas cultas brillantes con una finalidad y que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo políticamente con ellos eso ahora mismo es un circo pero es que la política la política hoy por hoy es un circo mediático y es un circo de Twitter y es un circo de 140 caracteres y muchas veces nos estamos debatiendo la cabeza para llevar propuestas ideas proyectos y te sacan una fake news como decía antes el compañero del Partido Socialista o te sacan un eslogan o te sacan no sé qué hoy por hoy la política no la están gestionando políticos la están gestionando directores de marketing y comunicación y eso es una pena Rosa vuelvo contigo antes de irnos al siguiente bloque vamos a hablar del 8M y luego os voy a pedir a la vuelta una reflexión a los políticos que haríais los cuatro tenéis responsabilidades políticas PSOE Podemos Ciudadanos y PP y seguro que los cuatro estáis en algún sitio colocados dentro de ese poder legislativo que tiene la política a ver qué hacéis eso luego pero Rosa te digo a la sazón de lo que decía Alejandro está la gente muy conectada a esto ¿te refieres al 8M? no, no, no a esto está la gente muy conectada a esto esto hay que legislarlo porque si no tenemos este problema ¿quién pone puertas al campo de internet? es imposible lo que educas no lo tienes que legislar y sobre todo que no haya impunidad y que no haya impunidad que cada vez se denuncia más y cada vez hay más medios para perseguir y para coger a la persona que insulta o que calumnia pero luego es muy difícil y te lo digo como abogado y lo decía antes Javier cuando intentamos ir a la identidad de un agresor que es anónimo nos encontramos un montón de trabas y peros por parte de Youtube por parte de Facebook por parte de Twitter la policía cada vez tiene más posibilidades no, no, no pero la policía habría que poner en valor una cosa y es no solo la impunidad sino que la gente cuando se pone delante de una pantalla se transforma probablemente si te lo tiene que decir a la cara el que está poniendo esas barbaridades no se atreve no se atreve yo he aprendido una cosa que he dicho yo he aprendido a contar y además tú lo sabes que tú y yo somos amigos de Facebook bueno casi todos estamos yo no tengo pero nunca yo lo que no tengo es Whatsapp eso es verdad no tengo Whatsapp y mi dinero me cuesta entonces claro porque los mensajes te los cobran porque prefiero hablar por teléfono con la gente prefiero escucharle porque tienes una voz bonita Mario te decía David porque eres un privilegiado tú sabes que yo no opino no opino en las redes sociales no opino de nada porque cuento hasta 10 Mario ¿tú opinas mucho en Facebook? bueno intento ser lo más intento ser y sobre todo en la última parte en la que me corresponde una visión más pública tener un perfil bastante moderado cuando preguntabas qué hacer yo creo que sí que hay que hacer creo que en Castilla la mancha te voy a preguntar luego déjalo así como era Julián Lago el que decía después de la publicidad y así la gente y ahora ya nos tomamos un poquito de agua tranquilamente nos tomamos agua nos relajamos en el placerillo voy quitando unas brasas del bracerillo que está bastante caliente y enseguida hablamos de en 30 segundos los cuatro políticos que están aquí qué harían qué harían para erradicar este mal rollo que hay en las redes sociales y nos espera la jornada del pasado viernes 8 de marzo que nos dejó multitudinarias imágenes y sobre todo también lo más grave todo tres mujeres fallecidas asesinadas enseguida aquí en el bracerillo en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro les voy a pedir a los seis analistas a los que comparten con nosotros hoy este bracerillo a Javier Sempruno a David Gómez a Mario Herrera a Roberto García a Alejandro Ruiz y a Rosa García Caro que harían ellos si tuvieran la llave por ejemplo del Facebook la llave de Internet cerrarlo a las 12 de la noche por ejemplo y que no está cerrado venga y ya no opina nadie bueno Mario ¿tú qué harías? ¿qué haría? ¿o qué Podemos en este caso? pues yo creo que Podemos en Castilla-La Mancha lo ha demostrado creo que cosas como la ley contra la violencia machista en este caso son las que demuestran que desde la política se hacen cosas sin embargo no me gustaría seguir este programa sin antes retomar una cuestión porque escuchaba al representante de Ciudadanos decir que ha visto mucha más beligerancia en la política que en el derecho y que él se dedicaba al derecho penal yo sinceramente creo que cuando alguien en este caso un secretario de organización regional de un partido político serio que se presenta a las elecciones que no me cabe ninguna duda que más allá de la discrepancia de Ciudadanos sea un partido serio y se atreve a decir ¿qué pasa si me levanto y te doy dos hostias? que no ha sido así que es lo que ha dicho literalmente es lo que ha dicho literalmente es vergonzoso y no es admisible en ningún tipo de cargo y menos en un cargo regional eso es una vergüenza y sigo diciendo y creo además que te deberías y yo no lo he permitido creo que te deberías de retractar en público y además es que pero es que no ha sido una antena no, ni ha sido así es que no ha sido una antena y después una antena se ha permitido el lujo de volverlo a repetir pero Mario pero ¿por qué dices eso? si no ha sido así si lo hemos explicado ¿por qué vuelvo? mira, el último día no, escúchame el último día que estuve aquí el último día que estuve aquí o pides perdón o no voy a seguir debatiendo contigo bueno, pues no debatiremos creo que te tienes no pasa nada Mario, escúchame Mario, Mario que no debatiremos creo que te tienes que retratar no debatiremos porque yo no he dicho eso te he puesto un ejemplo de lo que es víctima y no es victimismo luego lo he explicado en cámara te lo he explicado fuera de cámara que tú ahora lo quieres utilizar para hacer política que tú ahora lo quieres utilizar para sacarlo de madre estás en tu derecho pero yo no voy a entrar en tu juego vale, se acabó ¿no te vas a retractar? no, que no voy a entrar en tu juego quiero decir, te vas a retractar de decirme que si me levanto y te doy dos hostias es que no te he dicho eso sí, literalmente es que no te he dicho literalmente no eres que estaba usted desde delante he dicho yo eso si tú crees que él te ha dicho eso creo hombre que lo has entendido mal él te ha puesto un ejemplo te ha dicho qué pasaría perdona que te diga si hoy en día uno se levanta y le da te doy dos hostias pero en el sentido figurado como un ejemplo no te ha dicho que te lo va a hacer hombre, perdona que te diga bueno, señores se acabó se acabó no se se escucha es necesario una ratificación pública Mario no me dejes Mario, estoy yo solo vale señores, no se escucha no se está escuchando nada no se está escuchando nada nadie solo se me está escuchando a mí porque están los micrófonos cerrados están en modo off vamos a ver esa palabra no se ha dicho porque se puede comprobar que los espectadores no la han visto ha sido en un descanso Mario ha sido en un descanso eso es lo que quiere decir y lo ha repetido la entera vamos a hacer una bola de esto vale vamos a tranquilizar pide perdón y seguimos debatiendo como personas y como cargos pero perdón pero que me hacía que el otro día que el otro día me estuviste acosando con lo de la tranquilidad me estuviste llamando mentiroso voy mentiroso siempre yo apelaría a la sensatez y voy a dar un paso y decir vamos a ver por ejemplo por Dios yo te admito el término criada no está afortunado pues me disculpo tranquilamente por haber usado un término que puede molestar tú has Alejandro ¿qué has querido decir con esa frase? que puede molestar y tú has llamado mentiroso a la cara a otra persona no pasa nada si todos por ejemplo nos retractamos y decimos bueno señores vamos a averiguar el debate por donde tiene que ir entre personas sensatas que se supone que debemos ser ejemplarizantes en todo momento entonces Alejandro ese ejemplo es un ejemplo extremo poco otro ejemplo menos extremo efectivamente pero entonces ahora es un desafortunado se retractará de llamar a la droga yo creo que si os pedimos disculpa a los dos permíteme Javier no era directamente asciado era un ejemplo que tú ponías el ejemplo el ejemplo era con él el ejemplo era con él pero yo no les digo si es que es un ejemplo de lo que de lo que supone que te agredan y luego cuando cuando te quejas porque te han agredido que el otro que el agresor te diga es que estás victimizando que en vez de ser el ejemplo con dos hostias es con dos besos con dos besos y le pido disculpas si el ejemplo le ha resultado ofensivo le puedes pedir disculpas a él también por lo de mentiroso porque no ha mentido está constatado que el compañero es tuyo de los que tú no eres responsable le hicieron un escrache a Alejandro Ruiz y yo estoy diciendo le pides disculpas por llamarle mentiroso porque no es mentira no no yo estoy diciendo que yo creo que es posible que hayamos tenido cargos públicos estoy diciendo que como partido no pero estoy diciendo como cargos públicos yo puedo admitir que eso ocurra estoy diciendo como partido no entonces no soy un mentiroso estoy diciendo cuando tú acusas a gente de mi partido pide disculpas por el momento en el que hemos estado aquí y seguimos ¿vale? ¿de acuerdo? cuando se retrace yo te he dicho que me retrace ¿tú pides disculpas? yo pido disculpas si en algún momento has entendido que cuando estabas hablando de personas concretas cuando hablar de mi partido no puedo hacer vamos a ver señores señores la jornada del pasado viernes 8 de mar de verdad Alejandro vamos a pasar página la jornada del pasado viernes señores la jornada del pasado viernes 8 de marzo nos dejó y voy contigo Rosa porque es el día de la mujer del día internacional mujer el que vivimos mirar esas imágenes son multitudinarias nos dejó esas multitudinarias imágenes de las distintas manifestaciones del día ese internacional de la mujer desde organizaciones feministas se habla de un inmenso 8 de marzo de impresionantes mareas violetas de movilizaciones en toda España y muchos países de Europa también de un movimiento feminista muy numeroso y combativo pero cuatro días después hoy 12 de marzo esta noche no nosotros sino muchas mujeres incluso las que han estado participando en todas las acciones se preguntan ¿y ahora? ¿qué? ¿qué hay de lo nuestro? todas esas proclamas manifestaciones movilizaciones gritos pancartas peticiones está claro que miles de mujeres e incluso hombres piden esa deseada igualdad pero todas esas demandas ¿quién las las demandas quién las tiene ahora que canalizar que encauzar para hacer la realidad? las manifestaciones tan numerosas en las calles la mayor presencia femenina en el último consejo de ministros por ejemplo todo lo que se reivindica desde movimientos sociales van a lograr modificar esas situaciones de discriminación social que sufrir las mujeres en nuestro país Rosa? yo siento ser pesimista o mostrarme tal cual pero yo creo que se volverá a hablar de esto probablemente en la víspera del 8 de marzo del 2020 y hasta entonces será un tema que ha pasado de moda porque esto va por modas ¿no? a mí lo que me gustaría destacar de esta manifestación y de muchas que se hacen es que yo me las creeré el día que en la cabecera lo siento mucho no haya ningún político sino que los políticos estén en segunda en tercera en cuarta fila no en la primera queriendo ese protagonismo ese protagonismo tiene que ser para otras personas yo me lo creería más el día que de verdad a lo mejor os lo debíais plantear cuando se organiza una manifestación preguntar ¿dónde están? como lo de Busca Wally ¿dónde está Albert Rivera en una manifestación? ¿dónde está la mujer del presidente? ¿por qué tiene que estar en primera fila? porque eso parece un acto publicitario más que un acto reivindicativo las ministras las ministras el día que no estén en la cabecera de una manifestación y el día que haya que buscarlas entre la población yo empezaré a creerme este tipo de manifestaciones y otras muchas Roberto mientras todo esto ocurría el viernes con el buen sabor para muchas de las que estuvieron en la calle muchas mujeres y teniendo muy en cuenta que la principal lucha ese 8 de marzo ese día fue hacer visible que la violencia de género ya es un problema muy grave este mismo pasado fin de semana este pasado fin de semana tres mujeres eran asesinadas durante el fin de semana de la lucha contra esa violencia de género durante la resaca entre comillas de ese día elevando a 12 las víctimas en lo que va de 2019 es más el mismo viernes 8 de marzo una mujer octogenaria fue asesinada por su marido de 80 años en Madrid un día después el sábado 9 de marzo una mujer de 58 años fue apuñada en Estepona en presencia de su hijo de 15 años y el domingo 10 de marzo una mujer de 43 años fue asesinada por un hombre de 46 que la disparó con una escopeta desde que en 2003 empezasen a cuantificar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas ya son 987 las mujeres que han perdido la vida esta mayoría son ellas desgraciadamente son mujeres son las mujeres y con esas cifras se superan las de los terroristas de ETA dos lacras de esta España del siglo XXI que tiene que hacer algo en materia judicial o de penas o de educación para Roberto García Partido Popular erradicar esta tragedia sin ninguna duda Jesús desde luego como bien decías tú es una auténtica lacra social que bueno que se viene padeciendo desde desde toda la vida al final la mujer como objeto también de ofensivas como objeto de agresiones también por parte de energúmenos pero y en este sentido y de verdad sin tampoco ningún miedo a ser objeto de las críticas tampoco creo que sería bueno sistematizar al hombre como un ente agresor o como un ente peligroso hacia la mujer efectivamente y como hablábamos también antes de que los partidos políticos tampoco sistemáticamente ejercen violencia o ejercen ofensas contra otros sino que son personas determinadas en este caso también pues oye son efectivamente animales son bellacos que no tienen ningún tipo de respeto hacia el ser humano directamente ¿cómo podríamos combatir esto? pues mira a mí hay una frase a mí hay una frase que me gusta mucho que reza así ¿no? educar a los niños para no tener que castigar a los adultos y creo que bajo esta premisa podríamos empezar a construir un mundo mejor una sociedad más educada una sociedad más evolucionada y una sociedad sobre todo que mire hacia el futuro y que no evidentemente retroceda como estamos viendo con estos casos que suceden fin de semana tras fin de semana en la educación viene implícito desde luego el formar a personas y el moldear a personas que estén preparadas para el siglo XXI en el que nos encontramos y sobre todo pues legislar en valores y legislar sobre todo en que tienen que ser mucho, mucho, mucho más estrictos y mucho más penales con este tipo de acontecimientos no obstante desde luego denuncio y rechazo y repulso y así lo hace el Partido Popular también a todos y cada uno de los hombres que cometen este tipo de hechos pero bueno también es verdad que oye entre todos los partidos políticos también hemos sabido estar hemos sabido estar a la altura y hemos sabido también promover ciertas iniciativas para combatir esto el Partido Popular lideró el Pacto Nacional contra la Violencia de Género quizá quizá y según estamos viendo todavía no es suficiente pero es una buena piedra para empezar a construir otras y otras edificaciones de mayor magnitud para poder luchar contra esta lacra pero requiere de un consenso unánime no mayoritario requiere de un consenso unánime de las fuerzas políticas y que vean que esto al final es una oposición total frente a ofensivas machistas y ofensivas de género bueno no se me ha olvidado una cosa lo que pasa que con el conato que hemos tenido de nuevo con Mario y con Alejandro que era pedirles el tema de cómo erradicamos ese problema de internet o sea que luego lo pediré en el transcurso del programa parece Mario Herrera Podemos como que todo lo que se reivindicó el viernes cuando conocemos la noticia del fallecimiento bueno del asesinato de una señora el viernes otra el sábado y la última en Pontevedra el domingo como que de qué ha servido o sea si se visibiliza que las mujeres están todas en contra de la violencia de género que son las auténticas víctimas que son las que se llevan la peor parte el mismo fin de semana pues yo creo que precisamente es eso creo que ahora es más necesario que nunca esa visibilización ese demostrar que ese problema es real que existe que mientras hay quienes lo niegan quienes le cambian el nombre quienes dicen que esto es violencia familiar violencia doméstica violencia intradoméstica como decía Ciudadanos igual que Vox en el año 2015 creo que a esto hay que ponerle nombre creo que una de las cosas principales precisamente se estaba apuntando aquí hoy que era precisamente que los partidos probablemente no lideren eso aquí en Castilla-La Mancha desde Podemos Castilla-La Mancha no se llevaban banderas no se lideraban manifestaciones porque no era el día de los partidos era el día de reivindicar otro tipo de luchas en Ciudad Real que al final es lo que lo que tengo yo mi realidad más cercana yo recuerdo que de Podemos no hubo nadie en la cabecera de esa manifestación porque creo que precisamente ni con banderas porque allí era una lucha completamente distinta no era una lucha de partidos era una lucha precisamente de demostrar que esa problemática existe que todavía sigue existiendo esa desigualdad entre hombres y mujeres y hay que combatirla y además hay que combatirla no solo con leyes vacías hay que combatirla con presupuesto económico hay que dotarlas hay que dotar a la vivienda de tutela de violencia de género hay que saber llamar a las cosas por su nombre creo que es una reivindicación histórica del feminismo llamar a las cosas por su nombre y esto es violencia machista lo que se ejercía el otro día la muerte de tres mujeres a mano de sus agresores y desgraciadamente parejas es violencia machista que efectivamente se ejercía por el hecho de ser mujeres creo que hay que ser muy firmes hay que ser unánimes y condenar la violencia machista en todos los ámbitos porque la violencia machista no se ejerce únicamente de una manera digamos formal con la manera de agresión sino que se ejerce muchas veces de manera verbal con micromachismos que todos tenemos estoy convencido que yo el primero que es una cosa que al final es adquirida y que tenemos que combatir y pelear por ser al final una sociedad feminista una sociedad que respete en igualdad de condiciones a sus mujeres que desgraciadamente todavía no se hace todavía la sociedad sigue parcializada y los hombres desgraciadamente no están en el mismo plano que las mujeres todavía las mujeres siguen sufriendo en este país un plano de desigualdad tanto en brecha salarial como en techos de cristal en las empresas como en la misma política en cualquier ámbito hay que seguir reivindicando ese feminismo y hay que seguir luchando el feminismo quiere decir igualdad entre mujeres y mujeres es lo que lucha el niño bueno David las leyes vamos a ver ¿leyes más duras? se habla de prisión desde ciertos sectores de... yo creo que no solo se trata de leyes penales es que la educación es complicado desde luego hay que educar yo creo lo primero es yo las manifestaciones asistí a la concentración que hubo en Talavera y lo que he visto por televisión no vi políticos encabezándolo puede ser que que donde van las cámaras es al líder del partido político de turno es al que piden declaraciones pero yo desde luego estuve en la concentración que hubo en Talavera el 8 de marzo en un segundo plano y allí la voz cantante la llevaban es un jarro de agua fría la llevaban las mujeres por eso he unido el asesinato de tres mujeres sí desde luego con la jornada con el fin de semana de Violeta con el fin de semana de la reivindicación es que es un fracaso absoluto y hay que recordar que en 15 años hay pues casi mil mujeres asesinadas hay dos millones que sufren malos tratos y hay que poner también el acento en que ha habido pues un millón de denuncias y que solo 79 han sido falsas por aquello que hablábamos antes de las fake news de agresiones de denuncias falsas que se ponen en el debate político y hay que cuidar mucho lo que se dice en público y lo que se dice en el debate político pero principalmente el 8M el 8 de marzo lo que reivindicábamos es la igualdad entre sexos que yo creo que es algo que no se ha conseguido en ningún país del mundo y que es una lucha no de ahora es una lucha que lleva los últimos 300 años desde la revolución francesa más atrás ahí está el manifiesto de Seneca Falls de 1848 y donde es un problema con muchas facetas donde está la violencia de género pero está también como hablabais de la brecha salarial hay que tener en cuenta que hay una brecha salarial de un 26% de media entre lo que ganan mujeres y hombres están también los techos de cristal está también la participación de las mujeres en la vida pública en la política y está también otras cuestiones tan graves como es la explotación sexual donde nuestro país tiene que hacer un verdadero ejercicio para acabar con esa lacra y con esa auténtica esclavitud sexual que viven muchas mujeres y yo creo que las leyes que tenemos que seguir legislando que debemos seguir adoptando medidas hay que recordar que el gobierno de José Bono de Castilla-La Mancha fue pionero en los primeros 2000 con una ley contra la violencia de género que el año pasado el gobierno de Emiliano García Page le ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y hay que tener en cuenta que sí que se aprobó un pacto nacional con el gobierno de Mariano Rajoy después de mucho pedírselo después de mucho apretar al gobierno del PP pero que en realidad no puso en práctica nada quien realmente lo dotó presupuestariamente y quien realmente ha hecho que llegue en fondos a los ayuntamientos fue el gobierno de Pedro Sánchez Bueno Alejandro Ruiz Ciudadanos han sido Ciudadanos ha sido el Partido Popular y ha sido Vox han sido este bloque del centro derecha español los que se han cansado de decir durante todo el fin de semana que el 8M está absolutamente politizado ¿tú piensas también así? En algunos aspectos sí es decir yo recuerdo en el ayuntamiento de Guadalajara se presentaron dos mociones una por parte de ahora Guadalajara y otra por parte del Partido Socialista el Partido Socialista se aprobó y ahora Guadalajara no ¿y cuál es la diferencia? que el Grupo Ahora Guadalajara vinculado a la esfera de Podemos mezclaba el capitalismo con el machismo entonces hablaba de una revuelta feminista anticapitalista este tipo de mezclar cosas yo creo y creemos que el feminismo es algo más amplio que todo esto que no puede y que el feminismo se practica en libertad nosotros una de las cosas que hemos reclamado estos días era precisamente eso el ser libres y el reclamar el feminismo en libertad cuando en la propia manifestación se ha increpado a nuestras diputadas y a nuestros concejales cuando en la misma manifestación a mi compañera Patricia abogada de violencia de género la insultaban las propias mujeres que estaban allí ese tipo de escenas entendemos que no se no se deben dar ¿se han excluido a las mujeres de vuestros partidos? entonces no, no no es que se les ha excluido pero siempre hay eso es lo que piensa por ejemplo Arrimadas siempre hay personas exaltadas que intentan excluir y en tu partido también nosotros las mujeres de mi partido y los hombres de mi partido han acudido a las a las concentraciones y sí que han recibido y recibimos continuamente insultos de ciertas personas no es verdad que no es la generalidad pero siempre hay varios exaltados este yo creo que politizar las cuestiones absolutas y lo digo con la bandera lo hablo con el terrorismo lo digo con el feminismo politizar las cuestiones absolutas es un error la bandera no es de ningún partido político el feminismo no es de ningún partido político ni el día de la mujer ni las víctimas del terrorismo no pueden ser utilizadas de una manera política yo dos cuestiones ahora que hablaba el compañero del partido socialista yo recuerdo que a mí me hubiera gustado que el partido socialista en tromba hubiera salido contra la ministra Dolores Delgado cuando en las grabaciones con el señor Villarejo hablaba de poner prostíbulos y decía la ministra siendo entonces fiscal que es que la información vaginal es muy buena y le reía las gracias entonces ahí el partido socialista pierde credibilidad el partido popular también pierde credibilidad cuando los ofendidos son del partido socialista o son mujeres del partido socialista y no da un paso al frente como se han puesto algún ejemplo aquí o sea que yo sí que pido coherencia desde ese punto de vista y luego en cuanto a las soluciones que hablar de soluciones yo creo que que la solución del yo con todo respeto la solución de la violencia de género de la violencia de género de las 987 víctimas la solución la solución rápida pero no la más inteligente es la de cambiar el código penal yo no sé qué le pasa a todos los políticos con la intención de cambiar el código penal con lo que nos cuesta aprenderlo pero no es cambiar el código penal yo creo y desde mi punto de vista y con precisamente con parte del ejercicio de mi profesión que no está en cambiar las sanciones sino que está en educación en valores pero no en educación en valores en el colegio o en las leyes está en la educación en valores en las casas al final los hijos son un trasfondo de lo que están viendo en casa y si en las casas no se educa en valores si en las casas no se educa en igualdad luego ya da igual lo que podamos hacer o legislar pero eso es en un futuro pero y en un presente ¿cómo vuelves a educar a un señor de 50 de 70 de 80 cuidado no nos vayamos a señores de 70 y 80 el gran problema que tenemos con la violencia de género es que jóvenes de 13 años 14 años 15 años están practicando violencia de género sobre sus parejas controlándoles el móvil controlándole las redes sociales amenazándoles si le han dado un tweet a un chico o le han dado un me gusta a un chico es que no estamos hablando o sea la figura del agresor no es un hombre de mediana edad sin estudio en el mundo real que también estamos hablando de jóvenes de 13 14 15 años y además influenciados lo decía Jesús del reggaetón influenciados por unas músicas también beligerantes en cuanto a la violencia machista y todo eso está ahí está en la calle y son los hijos de las personas que nos están viendo siempre muy breve vamos a hacer una que os tengo que pedir a los seis una cosita muy breve muy brevemente yo creo que primero nadie dijo que fuera fácil y nadie dijo que una manifestación se fuera a arreglar punto uno punto dos yo creo que o nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico en el análisis en el tratamiento y en el objetivo que queremos conseguir o no vamos a acabar nunca con el problema porque no es tanto la politización yo defiendo la política yo creo que los políticos precisamente tienen que hacer política para arreglar los problemas que afectan a la sociedad pero hay que ponerse de acuerdo en qué queremos y mientras tanto código penal está claro venga Roberto una ronda rápida y termina medios medios a la justicia 8M efectivamente yo y en esto sí que antes en mi intervención no me ha dado tiempo terminar porque se había alargado coincido con el compañero de Ciudadanos que efectivamente la educación me parece que es el vehículo apropiado para remediar cualquier patrón viciado que tengamos en esta sociedad y este no es diferente pero efectivamente la educación nosotros los que ya sois padres yo aún no lo soy y no tengo propósito a corto plazo tampoco de serlo pero bueno los que ya sois padres creo que en esto coincidiréis conmigo que lo justo no es entregar a nuestros hijos a esa institución docente por la mañana recogerlos al mediodía y que se ocupen esas personas que se encargan de educar en que ya vengan a casa con la lección aprendida creo que el reparto de roles en el hogar el contribuir a que los padres también sean ejemplificadores de lo que se debe hacer y de cómo se debe actuar creo que es el remedio para erradicar en el futuro y a corto plazo pues efectivamente creo sinceramente que hay determinadas cuestiones que hay que reforzar bastante y el código penal pues oye sé que es una verdadera putada tener que aprenderlo cada dos por tres pero también hemos visto recientemente hechos de cómo se ha cómo no se han corregido conductas penales y han reincidido otras personas que han cometido ya antes actuaciones similares y han acabado asesinando a mujeres entonces yo aquí levanto de nuevo el debate de la prisión permanente revisable por ejemplo entre otras muchas cuestiones que habría que Mario Herrera podemos bueno pues yo creo que hay muchas medidas como decía creo que hay que hacer medidas legales y hay que hacer medidas económicas precisamente para que no se queden las legales únicamente en papel mojado y creo que cuando se dice que está politizado el movimiento feminista creo que es curioso porque además quien lo dice también politiza voy a leer dos titulares muy rápidos que dice la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen las estadísticas están sesgadas esto era una declaración literal de un diputado de Ciudadanos Tony Cantó creo que es conocido y un programa en el que decía en cuanto a la ley actual contra la violencia de género e intrafamiliar porque claro Ciudadanos no se atrevía a hablar de violencias machistas en Ciudadanos pensamos que debe ser modificada para acabar con la simetría penal por cuestión de sexo y la ineficacia de la propia ley eliminando de esta manera el agravante por machismo esto era el programa electoral con el que Ciudadanos se presentó a las elecciones es una cuestión de que creo que efectivamente esto sí va de cuestiones políticas va de apostar de manera real por acabar con ese machismo imperante en la sociedad patriarcal en la que vivimos y que no es lo que dice Podemos es lo que decían las mujeres que reivindicaban precisamente eso el otro día el 8 de marzo en las calles y hay quien está dispuesto a seguir ese proceso no a liderarlo que tienen que ser las propias mujeres quienes lideren ese proceso pero sí acompañar y a dar cobertura dentro de las instituciones a eso y quien se pone radicalmente en contra y creo que eso en este país cada día está más claro qué bloque está en frente de las mujeres y qué bloque está dispuesto acompañar precisamente ese tipo de políticas para acabar de una vez con todas con el machismo en este país yo creo que el 8 de marzo es un día de todos es un día de las mujeres es un día de las mujeres pero también es un día de los hombres y es un día en el que debemos luchar por la igualdad por la igualdad de sexos que como decías es una reivindicación histórica y debe ser el gran reto del siglo XXI y yo creo que debemos estar unidos también los políticos pues el 8M es un día consagrado por Naciones Unidas y que celebra la propia organización nacional de la organización de Naciones Unidas y yo creo que lo que debemos evitar los partidos políticos es dar bandazos ahí veíamos pues los bandazos que ha dado Ciudadanos yo no sé si es muy hay que sacar ahora pues unas conversaciones grabadas en una comida privada por un personaje como Villarejo con una persona que en su día era fiscal o qué pero claro lo que está claro son las declaraciones de Tony Cantó los bandazos de Albert Rivera y de Pablo Casado solo por pactar con Vox que hay que tener en cuenta que respecto al 8 de marzo se inventaron unas supuestas agresiones de unas malvadas feministas a unas personas de Vox y yo creo que lo que debemos es actuar los partidos políticos en unidad y seguir aprobando leyes como la que hemos aprobado en Castilla-La Mancha como te decía a finales del año pasado y tomar medidas no solo desde lo penal sino sobre todo también desde lo social y sacando temitas porque aquí sacamos temitas sacamos temitas todo el mundo a ver tiene que ser una señora la que tiene que cerrar esto con un titular así que Rosa pues a mí me gustaría que realmente estas cosas de las que hablan fuera de ataques particulares o personales hacia los partidos se tomaran más en serio y las reivindicaciones de las mujeres fueran puestas en marcha por realmente quienes deben hacerlo que son el partido gobernante con ayuda de los pero que no sea una demagogia que sea una cosa real lo decía antes quien tiene que encauzar ahora todas las medidas son los que gobiernan sobre todo ante lo de la violencia de género no hay más que educación para el presente y el futuro y endurecer el código penal o sea es que no no hay más no hay más misterio no puedes y por lo menos como dicen en mi casa quien convive conmigo que 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 seguís queriendo a los hombres ¿no? hombre yo quiero pensar que la mayoría son buenos los queréis ¿no? nos queréis quiero pensar que la mayoría son buenos ¿no? y que y os ayudamos realmente una mayoría es la desequilibrada y la que es capaz de cometer las barbaridades que estamos viendo desgraciadamente todas las semanas claro pero afortunadamente hay gente muy buena muy cariñosa con sus respectivas como tú claro que sí pero ¿por qué nos necesitáis? pues no lo sé pero nos necesitan eso pensaba yo al final ¿tú crees que nos necesitan Mario? ahí lo has estropeado nos necesitan yo creo que yo creo que es una cuestión y nosotros a ellas pero sí que yo creo que no es una cuestión de que nos necesiten y desde luego no creo que el adjetivo en este caso sea que nos necesiten a ver, no me saquéis punto a las cosas vosotros es que no tenéis parejas tenéis compañeros y compañeras ¿no? os llamáis así entonces también al final es un poco ofensivo decir determinadas cosas delante de la gente de Podemos porque él tiene su algodz particular y tienen también oye un vocabulario específico y como ya tienen secuestrada el lenguaje exclusivo es para otro debate es para otro debate yo he 30 y 30 años he casado por la iglesia católica y me ha llamado la atención que nos necesitáis porque es no he preguntado pero no sé forma parte de ese problema porque yo no creo que en estos momentos ya yo no creo que en estos momentos yo he entendido la ironía he entendido la ironía y quería jugar con ella ¿tú crees que me expresa que las mujeres no necesitan a un hombre? o los hombres no necesitan a las mujeres? yo no creo que en estos momentos mujeres que funcionan estupendamente creo que hay cooperativas en estos momentos el discurso de los hombres deba ser defensivo no es decir si de verdad queremos que las mujeres tomen las riendas de la lucha por la igualdad y nos porque son las que nos tienen que hacer ver donde los hombres no entendemos muchas veces donde está la desigualdad porque creemos esto es como el que cree que es bueno que es majo y no sé qué de repente no se da cuenta de lo que tiene al lado en su casa o lo que está pasando en el piso de abajo entonces yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo de observación de respeto de escuchar y de no sentirnos ofendidos porque evidentemente yo he intentado educar en realidad a mi hija y a mi hijo y a lo mejor me ha funcionado bien o a lo mejor no me ha funcionado bien pero no puedo sentirme ofendido mientras existan realidades que además las vivimos día a día el otro día hablábamos de los piropos cuántas mujeres de verdad se sienten juzgadas antes de acceder a un puesto de trabajo de que cuando nos necesitan y nos necesitamos mutuamente es porque necesitamos yo por lo menos otro carácter otra forma de pensar otra forma de vida y otra forma incluso de ver la vida que tienen ellas que no tenemos nosotros bueno vamos a hablar de tema electoral enseguida vamos a entrar en modo electoral vamos a hablar de todos los partidos ¿Más? ¿Más? porque la despoblación también va a hacer mella en las próximas elecciones sobre todo en las municipales estamos a la vuelta hablando de la actualidad electoral de todos los partidos porque todos tienen que contar cosas aquí en el Braserillo en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Resta final de este Braserillo según datos recopilados en el inicio de este año de 2019 hace nada Castilla-La Mancha está perdiendo habitantes en los últimos años bien es verdad que todas las capitales suman vecinos y la despoblación afecta al campo a las zonas rurales aunque Talavera y Puerto Llano siguen en caída según los datos del Instituto Nacional de Estadística esta región ha perdido cerca de 95.000 habitantes en los últimos seis años y si se mantiene la tendencia nuestra comunidad estará por debajo de los dos millones de ciudadanos muy pronto son como digo esas zonas rurales las que acusan estas pérdidas por contra y como información les cuento que la localidad de Seseña fue la que más población ganó de la región y Yescas, Tarancón, Ellín por ejemplo han crecido y también recibimos inmigrantes alrededor de 8.000 el último año 2018 y lo que está claro que al igual que en toda España está previsto que la población envejezca debido a la reducción de la natalidad y las mejores condiciones de vida de la tercera edad y estos señores de perder población se va a notar en las próximas elecciones menos vecinos menos concejales y concejalas esa caída de los padrones municipales en las provincias castellano-manchegas confirma que en las próximas elecciones municipales se van a perder 129 concejales Cuenca y Toledo van a ser las provincias más damnificadas Cuenca pierde 46 y Toledo donde estamos produciendo este programa 34 concejales y todo debido a lo que me refiero Rosa García Caro esa pérdida de población que se perfila como el principal factor por el que merman los escaños municipales tras las elecciones del próximo 26 de mayo Estamos volviendo a la época de los años 60 cuando mi padre por ejemplo se fue de un pueblo de Toledo al norte a trabajar y a buscarse la vida lo que pasa que ahora la gente se va a las ciudades a morirse de asco porque tampoco hay trabajo o sea no hay trabajo ni en el campo ni en las ciudades esto es una desgracia o sea ¿cuántos escaños se van a perder? 129 concejales 129 concejales perdón menos empadronamientos y también menos representación en los pueblos de los partidos o sea si alguien quiere tener la opción de votar en su localidad por un determinado partido a nivel municipal no la tiene no la pierde es que fíjate o sea al final bueno alguien decía por aquí también de récord que menos gasto Alejandro Ruiz Ciudadanos menos gasto municipal menos gasto de estado tampoco hacen mucho gasto los concejales de los pueblos son los que menos cobran no son los que encima pagan porque encima pagan yo vengo de un pueblo de Guadalajara muy 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 pequeño de la Alcarria de la parte que linda con Cuenca y allí ser concejal o ser alcalde es horrible porque les cuesta bastante dinero ¿esto es bueno para los partidos? ¿que haya menos concejales en Castilla-La Mancha? yo creo que el tema de los concejales es un mal menor o sea a mí no me importa que haya menos concejales creo que lo que nos tiene que preocupar es la despoblación imparable de altas zonas de Castilla-La Mancha al final que haya pocos concejales es un síntoma a mí me preocupa que las empresas no inviertan en los pueblos que no se utilicen los nuevos recursos para poder invertir en los pueblos me interesa por qué se están despoblando los pueblos o por qué ha habido flujos porque no sé si recordáis que hubo un flujo de todo este auge de casas rurales turismo rural y demás pero eso se frenó y también está en regresión a nosotros lo que nos interesa es ver qué soluciones podemos aportar a los pueblos y soluciones por no estar siempre hablando de la crítica y no aportar soluciones tenemos que jugar con las nuevas tecnologías claro tienes que llevar internet a los pueblos al final yo hace no mucho estaba con una persona que está implantada en un pequeño pueblo de Guadalajara y sirve a todo el mundo a través de Amazon y está implantada en un pequeño pueblo de Guadalajara curiosamente Amazon vende muchísimo los pueblos no pero no solo que venda es que al final hoy por hoy con un ordenador y con una buena conexión a internet puedes establecer el negocio que quieras en el pueblo que quieras y os digo una cosa no es lo mismo salir de tu casa agobiado estresado con tu ordenador y meterte en un atasco que estar con tu ordenador trabajando en un pueblo salir a andar o irte a tu huerto a terminar de cavar o coger entonces hay que empezar a dar soluciones rurales y desde Ciudadanos la verdad es que estamos muy muy preocupados sobre todo Ciudadanos Aragón Castilla León Extremadura Castilla-La Mancha estamos muy preocupados con este tema bueno de eso que dice la verdad que el gobierno de Castilla-La Mancha está este año ha hecho este último año este último tramo del año de la legislatura quiero decir está haciendo una un movimiento tecnológico importantísimo para llevar el 4G a zonas rurales es muy importante de Castilla-La Mancha porque hombre pues se trabaja desde casa y si alguien quiere irse a un pueblo a trabajar puede trabajar desde casa desde su smartphone desde su ordenador y parejas se pueden comprar una casa en un pueblo por 20.000 30.000 euros que a lo mejor en la ciudad les cuesta 200.000 bueno Roberto menos concejales en tu pueblo bueno en el mío concretamente bueno en el tuyo te quiero decir hablo de forma genérica en el mío concretamente no pero bueno pero Cuenca y Toledo fíjate es una realidad que se está perdiendo población muchísimos de nuestros municipios lo hemos analizado varias veces en esta tertulia y en la concretamente la provincia de Toledo las zonas de Serranía las zonas de La Mancha y en definitiva todas las zonas que más viven o que más dependen de ese mundo rural de la agricultura de la ganadería y de la transhumancia y demás pues oye son las que más están sufriendo son las que más están sufriendo también esta lacra y oye ¿cómo podemos combatirla? pues efectivamente son buenos pasos los que los compañeros están comentando la digitalización y la tecnologización de la región de Castilla y La Mancha es un buen paso pero sobre todo y ante todo es dotarla de oportunidades es dotarla de oportunidades por parte también de los gobiernos locales es decir no podemos pasarle solamente la pelota al gobierno regional al nacional o a la diputación de turno efectivamente las administraciones locales tampoco tienen esa capacidad de gestión para poder hacer frente a estos problemas pero sí pueden poner facilidades para la inclusión de los jóvenes en el mundo laboral que también se está perdiendo como los jóvenes nos tenemos que marchar de nuestros territorios y de nuestras zonas donde hemos nacido donde hemos crecido y donde hemos desarrollado al final nuestra infancia porque no tenemos oportunidades pero efectivamente esto no es un trabajo sencillo ni es un trabajo de uno ni es un trabajo para hacer al final de una legislatura que evidentemente coincide con un periodo preelectoral al que nos tenemos que enfrentar y que también repercute en votos se ha hecho a lo largo de toda la legislatura es una noticia y a lo largo de toda España que el ministro de fomento de Mariano Rajoy fue el que distribuyó el que aprobó el que se llevara la fibra óptica a prácticamente el 90% de los municipios de España es decir eso son medidas de aportar y eso se hace al comienzo de una legislatura para que tengan una proyección a largo plazo no se hace al final para que te puedas beneficiar electoralmente si es que lo que pide la gente es que vertebre en tecnológicamente cualquier pueblo de España del primero al último para que haya internet y por ejemplo por cierto ha tenido bastante repercusión creo que se van a poner manos a la obra porque el otro día dijo alguien aquí que no se podía hablar muy bien por teléfono tú lo dijiste bueno pues ya alguien va a tomar nota de que en Toledo por ejemplo no hay cobertura estás en el sofá de la derecha en el lado de la derecha Javier puede hablar en la izquierda no se lo escucha pues está muy bien lo de la cobertura móvil es muy importante pero aquí lo verdaderamente importante y la mayor política social que se puede ejecutar por parte de un gobierno es el empleo esa es la mayor política local hay que favorecer el empleo y hay que favorecer la atracción de empresas a esta región y la ampliación de suelo industrial y hay que favorecer todas estas cosas pero los pueblos los pueblos de población 129 de concesores y aprovechar los correderos y Mario Herrera venga por cierto pido por favor brevedad porque es que ya me están diciendo que se acaba el tiempo Jesús pues yo quiero hablar tú vas a hablar ahora pero ves como le pongo la mano aquí ¿cómo lo hago esto? ¿cómo lo hago? como moderas parece un director de orquesta que pregunto que ¿cómo lo hago? vamos a ver Mario pues a mí a mí ya podemos si nos importan los números pero a mí no me importan los números no me importan los números de 129 concejales me importan los números de la despoblación que desgraciadamente hay en la comarca de Molina de Aragón conocida como la Laponia Española la Serranía de Cuenca la Manchuela los Montes de Toledo que tocan parte de la provincia de Toledo y parte de la provincia de Ciudad Real y creo que hay muchas cosas por hacer creo que se puede hacer mucho creo que hay que invertir en ese talento joven ese plan de retorno juvenil esa gente preparada que se va de Castilla a la Mancha porque no tiene un futuro creo que hay que invertir en las empresas hay que recuperar ese mundo rural vivo y ahí está que además no es un problema solo de Castilla a la Mancha es un problema que ocurre en todo el centro de este país ahí está el 31 de marzo que se ha convocado a la marcha por un mundo rural vivo que no lo ha convocado solo desde Castilla a la Mancha sino desde otras comunidades como son Castilla y León o como es Aragón Teruel Teruel vive hay muchos sitios donde hay que tomar y además tiene que ser algo integral hay que empezar a hablar de la cooperación entre los municipios hay que empezar a hablar de no solo recuperar esos talentos que se han ido sino aquellos jóvenes que quieren seguir incluso con las explotaciones agropecuarias existentes en Castilla a la Mancha y desde luego hace falta mucha inversión mucha inversión en servicios públicos y hace falta políticas públicas que de verdad sí que apuesten por los municipios lo que no apuesta por los municipios es legislaturas como la de Cospedal donde se cerraban los centros de primera atención de los pequeños municipios y luego había una cosa muy curiosa estaba ahora mismo justamente leyendo lo de a Cospedal no le montaba las concentraciones que le están montando a Paje desde hace semanas ya no te he interrumpido y hay una cosa que me parecía muy curiosa y no sé si es o que no es correcto el dato que daba sobre el tanto por ciento de los municipios de este país que decía de manera Rajoy o es que en Castilla-La Mancha tenemos que tener muy mala suerte porque a 9 de enero de 2019 quiero decir hace cosa de un mes es que las estadísticas lo malo es que como hay alguien que las compruebe te caes con todo el equipo pero es que en las diseñas como te dan en Castilla-La Mancha hay 919 municipios de los cuales 183 tienen acceso a fibra óptica o a mí se me dan muy malas cuentas o es en torno al 12% si en España es el 90% o Mariano Rajoy no hizo eso que dices que hizo o en Castilla-La Mancha casualmente se olvidó que es posible porque desde luego durante la legislatura de Mariano Rajoy Castilla-La Mancha ha sido la gran olvidada de este país fíjate como ahí David tú que te pateas muchísimos pueblos además de todas esas zonas que tú dices de la Jara y desciende de la Jara fíjate lo que ocurre pero también es verdad que en todo y lo sabéis los políticos también los representantes políticos también es difícil encontrar concejales en los pueblos porque claro la despolación es que fíjate hay pueblos que es difícil encontrar encontrar concejales y yo quiero escucharte David lo primero el contexto sí que es verdad que a partir de los años 50-60 del siglo pasado se produce un fenómeno muy importante de éxodo rural de los pueblos de nuestro país a las grandes urbes a Madrid a Barcelona a Levante que ese es el primer gran éxodo rural donde la mayoría de la gente de los pueblos se va a buscarse el futuro en las grandes ciudades durante la última crisis económica estamos si cabe viviendo también otro éxodo rural ya hay cuestiones que pues pueblos como Puerto de San Vicente o Campillo de la Jara pues ya es muy poquita gente la que se puede ir a vivir al medio urbano estamos viendo otros fenómenos que hay que verlos en su contexto como la pérdida de 5.000 habitantes que ha perdido Talavera desde 2011 pero eso yo creo que tiene otras explicaciones el contexto decía hay un problema y es que sí hay que tomar medidas pero la pasada legislatura el gobierno de María Dolores de Cospedal pues la mayor propuesta que tenía de instalación de empresas en el medio rural es el ATC de Villar de Cañas que no es la mejor empresa que se puede traer aquí un basurero nuclear se llevó por delante los planes de empleo que ayudaban a fijar a la población en el territorio cerró las escuelas rurales mantener a los niños en sus pueblos es fundamental para que la gente no se vaya se llevó por delante los servicios públicos como la sanidad como la ayuda a domicilio que también tiende a fijar empleo en nuestros pueblos o dejó en el absoluto limbo miles de expedientes de ley de dependencia que también conseguían generar puestos de trabajo en el medio rural ¿qué hay que hacer? pues hombre yo creo que resolver el fenómeno de la despoblación es un trabajo a medio y largo plazo como decíais aquí hay que mantener los servicios públicos en el medio rural la sanidad la educación los servicios sociales que sean homologables a lo que se recibe en las grandes ciudades hay que mantener y desarrollar infraestructuras para eliminar la brecha digital yo no sé cuánto se ha hecho un esfuerzo muy importante en dotar de fibra óptica polígonos industriales como por ejemplo el de Torreyerro en Talavera pero muchos otros pero sobre todo en llevar el 4G al 100% del territorio de la región el 4G y estamos ya en pruebas con el 5G es muy importante para que la gente del medio rural tenga las mismas posibilidades de acceso a internet que la gente que vive en las grandes ciudades y también hay que tener un apoyo expreso a los proyectos que se quieren desarrollar por parte de jóvenes emprendedores por parte de empresarios en ese medio rural en esas comarcas de La Jara del campo de Montiel ¿qué estamos haciendo desde el gobierno de Castilla-La Mancha? pues desde el gobierno de Castilla-La Mancha de principios de la legislatura no hemos dejado de tomar medidas como te digo de recuperación de los servicios públicos por ejemplo en la comarca de Talavera pues hemos reabierto prácticamente todas las escuelas rurales que cerró Cospedal donde no se ha reabierto es porque no han querido los padres creo que es solo un pueblo no me acuerdo ahora mismo pero por ejemplo Aldeanueva de San Bartolomé se volvió a abrir Garcio Tum se volvió a abrir o sea mantener la escuela rural en recuperar los servicios públicos la sanidad y el bienestar social pero también como os decía dotar de 4G al 100% del territorio autonómico también hemos puesto en marcha un plan adelante no me cuentes todo que es que nos tenemos que ir pero yo tengo que hablar de mi libro aquí todo el mundo ha hablado de su libro yo tengo que hablar del mío también hemos hecho un esfuerzo muy importante con el plan adelante para quien quiere instalarse y además es que es bueno contar estas cosas y que lo sepa la gente para que la gente que quiere instalar una empresa en el medio rural pues esos pueblos que están más afectados por la despoblación reciban un 20% más de ayudas que si te quieres instalar por ejemplo en el corredor de Lenares o en la Sagra y más cosas y más cosas como es la iniciativa territorial integrada de Castilla-La Mancha que ya hemos invertido más de 580 millones de euros en esos territorios que sufren despoblación y donde lo que se trata es de la próxima legislatura seguir trabajando señores que es complicado es complicado porque todo el mundo tiene que vender su libro tiene que hablar de su libro siempre un por favor yo te pido 30 segundos me vas a hablar de Suecia yo creo que defender el medio rural es no pensar solo que ha de ser un gran parque temático para que los señores de las grandes ciudades pasen el fin de semana y respiren industrializarlo admite a veces valentía y por ejemplo yo te hablo de cuenca es decir el tema de las macrogranjas que se pueden hacer que hay que hacer las sostenibles pero es el yacimiento de empleo en el que en poco tiempo se pueden crear entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en la provincia o lo afrontamos o seguimos cogiéndonoslo con papel de fumar y en vez de decir señores vamos a hacer las cosas bien ahora que podemos seguimos cogiéndola y al final el medio rural se despojará tienes empresas en tu tierra como en Carlopsa por ejemplo con inversión millonaria millonaria que atrae puestos de trabajo que atrae recursos que atrae gente no es políticamente correcto pero tú conoces la zona de la Alcarria si no es por la central nuclear de Trillo 20-30 pueblos desaparecen a ver señores evita que analicemos la actualidad electoral o pre-electoral muy rápidamente porque vivimos con dos citas a finales de abril y finales de mayo los partidos engrasan perfilan y van haciendo equipo como Zidane ahí están los entrenadores y presidentes secretos del Atleti de las distintas formaciones hoy mismo hemos sabido que los candidatos al Congreso y Senado por Toledo y por las restantes cuatro provincias por tu partido Roberto por el Partido Popular los va a dar a conocer Paco Núñez ¿cuándo? a finales de marzo ¿no? el día 26 ¿tú vas en alguna lista? todo lo que te diga el partido desconozco si iré o dejaré de ir pero vamos en el Partido Popular irán los mejores los mejores y estoy completamente seguro que entre nuestras filas tenemos tantísima gente buena que podríamos rellenar no solamente unas listas podríamos rellenar 100 por cierto soy noticia bueno el Partido Popular por eso llevamos 20 años en Toledo siendo el partido más elegido señores por algo la Junta Electoral Central ha acordado estimar parcialmente una reclamación presentada por tu partido decisión que conlleva la retirada de un total de 5 notas de prensa de la página web institucional del gobierno de Castellabanchas habéis dicho que bueno que estaba haciendo trampas el gobierno de García Paje bueno vamos a ver y que vais a seguir denunciando hay una circular de la Junta Electoral en la que no se puede hacer en la que no se puede hacer ni promoción ni se pueden hacer balances de gestión ni vender lo que se ha hecho acerca de un gobierno en un determinado periodo de tiempo ni inaugurar ni inaugurar cuidado efectivamente y bueno pues además de la falta de transparencia que ha tenido el gobierno de Emiliano García Paje a lo largo de esta legislatura ahora se han querido pasar de listos publicando más de la cuenta para claro beneficiarse de ello y efectivamente la ley les ha dicho que echen el freno como es lógico vamos a hablar de Podemos espera si ahora te va a tocar estamos hablando de actualidad electoral pero por alusiones hay que ver lo que ha dicho la Junta Electoral la Junta Electoral lo que dice es retirar cinco notas de prensa que no ha habido ni mala fe ni hay sanción ni al PSOE ni al gobierno de Castilla-La Mancha y yo creo que lo que le irrita al Partido Popular pues es que se visualice que el gobierno de García Paje estimar parcialmente está claro ahí te voy la Junta Electoral lo que estima es que no hay ni mala fe ni tampoco se sanciona y yo creo que el trasfondo lo que le molesta al Partido Popular es que se demuestre que hay gestión que se está no como cuando estaba Cospedal que ahí ni había transparencia ni había gestión lo que le molesta es que se vea que se han abierto cuatro residencias de ancianos en Albacete que el Partido Popular no había abierto había mantenido cerradas que se han abierto 10 centros de atención temprana que también le pueda dar la gana de inaugurar ¿no David? claro vamos a tener cuidado pero no estamos hablando de veneno señores esta es la dinámica generando el PSOE planos en un planos en un planos en un pero igual que los panfletos que estáis tirando por los pueblos que habláis más de Cospedal que del robo que de los partidos se habla de gestión si el problema es que vosotros no queríais hacer un panfleto de eso que ibas a hacer un panfleto sobre la TC pero un panfleto de que hemos traído un basurero nuclear señores se acabó se acabó de otra cosa no se os oye pues no debemos viven en el pasado y por eso vais a ser escucha que esto te interesa Roberto que esto te interesa David David que os interesa que os interesa que pase en el patio de enfrente la parte contraria está Podemos ya sabemos que cuatro componentes de Podemos y uno de Izquierda Unida van a formar parte de la lista de Castilla y La Mancha para las elecciones autonómicas del 27 de mayo en las que el secretario general de Podemos en la región José García Molina liderará la candidatura de confluencia a la presidencia de la Junta Juan Ramón Crespo de Izquierda Unida será el número uno por Ciudad Real Ana del Val de Podemos será el número uno por Guadalajara Adela Garrido de Podemos la número uno por Cuenca y María Díaz de Podemos por Albacete esa es la lista Mario conjunta entre Podemos e Izquierda Unida que vais a aspirar bajo la marca Unidas Podemos repito de las cinco provincias cabezas de lista cuatro de tu partido y uno de Izquierda Unida Bueno yo ya no miro si son de mi partido o no miro que lo primero completamente orgulloso de los compañeros y compañeras que van dos más orgulloso aún si cabe porque por primera vez en las listas de un partido político se presentan las elecciones hay más mujeres que encabezan las provincias que hombres y luego más allá de eso hemos presentado a los y las mejores que por cierto todos y todas han pasado por primarias yo ya no distingo si son de Podemos o son de Izquierda Unida lo que sí veo es que es una lista capaz de ganar las elecciones y sobre todo capaz de disputar ese espacio progresista y que tiene un proyecto para Castilla-La Mancha independientemente de si salían en las listas de primarias de mi partido o de otro nos presentamos juntos a las elecciones yo ya no distingo si un compañero es de Izquierda Unida este EQUO este Podemos si es mujer o hombre lo único que tengo claro es que son los y las mejores para dirigir Castilla-La Mancha con un proyecto de región y más allá de eso creo que hay poco que decir nos presentamos juntos y juntas a las elecciones así lo votó la gente y una cosa que digo muy importante todos y todo todo y toda la que haya querido se ha podido presentar a las primarias se han presentado y son candidatos elegidos por la gente en el PSOE Sergio Gutiérrez eurodiputado y secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha y número 2 del partido ahora vamos con Ciudadanos será el número 1 en la candidatura del PSOE por la provincia de Toledo al Congreso en las elecciones generales del próximo 28 de abril Esther Padilla será el número 2 de la lista al Congreso actual directora general de promoción institucional del gobierno de Castilla-La Mancha y una de las personas de total confianza tanto del presidente Paje como de Sergio Gutiérrez y el número 3 será Rodrigo Moreno secretario general de Juventudes Socialistas de Toledo y tertuliano de este programa a tu amigo Rodrigo ¿has coincido aquí con él Roberto? coincidí un día de Nuevas Generaciones este programa los bendice todos los que vienen aquí tienen un cargo luego importante a todos los que pasan por el Brasil donde se aprende se forma uno en la lucha y en el debate que se lo digan a Alejandro y a Mario Gutiérrez y Padilla van David por primera vez a las listas al Congreso y sustituyen a dos históricos del PSOE de Toledo José Miguel Camacho también tertuliano de este programa y tras cinco legislaturas entre el Senado y el Congreso y a otra histórica que estuvo la pasada semana también de tertuliana Guadalupe Martín que ha estado en las cuatro últimas legislaturas para el Senado el actual senador y alcalde de Covisa Félix Ortega que va a encabezar la lista por la provincia de Toledo y al que acompañarán la talaverana Montserrat Muro y el alcalde de IESCAS José Manuel Tofiño tengo que decir que creo por lo que he visto que todos son concejales son concejales del Partido Socialista Sergio Gutiérrez es concejal en Escalona Esther Padilla ha sido concejala en Toledo pero actualmente no lo es Félix Ortega es el alcalde de Covisa Montse Muro ha sido esta legislatura concejala en Talavera y José Manuel Tofiño es el alcalde de IESCAS yo creo que es una lista magnífica de gente joven pero además gente con experiencia muy preparada Sergio que encabeza la lista es eurodiputado y ha hecho un trabajo excepcional por esta tierra porque es importante tener a alguien de aquí en Bruselas que te abra puertas que te consiga cosas hay que recordar que él es quien ha puesto la primera piedra para el fin del trasvase de Tajo Segura en Castilla-La Mancha está también Esther está Félix está Montse pero como te digo yo creo que lo importante es que cuando mejor le ha ido a esta tierra es cuando Castilla-La Mancha ha gobernado cuando el PSOE ha gobernado en Castilla-La Mancha pero ha gobernado también en España Pues ciudadanos ya termino contigo ya terminamos el programa y en la diputación de Toledo y en el ayuntamiento de Talavera en Castilla-La Mancha que va dando forma tu partido Alejandro o mejor dicho va poniendo cara a sus candidatos a los distintos comicios Juan Carlos Girauta que sí está residiendo amigo de Rosa García Caro sí, es verdad fuimos compañeros en la radio se ha venido a Toledo está viviendo ya en Toledo creo que en breve bueno pues ya nos verá entonces seguro verá el Braseguillo ha sido elegido cabeza de lista por Toledo al Congreso de los Diputados en las elecciones del 28 de abril con casi el 80% de los apoyos y Carmen Picazo es la candidata a la presidenta de Castilla-La Mancha después del proceso de primaria celebrado este pasado fin de semana y que culminó con una barbaridad a Carmen Picazo Alejandro le apoyó el 94% de los votos casi nada ¿no? sí bueno ya está ya está lo que antes todo el mundo pedíamos sobre todo la prensa ya tenemos nombres en Ciudadanos y no pasa nada quiero decir que hace meses que donde están los nombres de Ciudadanos pues ya está y todavía sobra tiempo para hacer campaña y para que se les pueda criticar y para que se les pueda conocer y para que se pueda poner en juicio la manera de elección como hacían los compañeros en frente pues sí pues están para eso así que sí están los candidatos por Toledo tres personas excepcionales excepcionales Girauta es conocido por todos que vamos a decir Carmen miembro del comité regional concejal del ayuntamiento de Albacete abogada en ejercicio maravillosa la conoceréis dentro de poco y bueno y David Muñoz que es de aquí de Toledo un histórico y además es la persona que dirige los programas y áreas sectoriales del partido a nivel regional y que es el más idóneo para hacerlo ellos han dicho que son los mejores vosotros habéis elegido a los mejores a los más capacitados yo creo que se ha elegido primero la militancia al final siempre lleva razón entonces y la militancia se ha decantado por estas tres personas yo como militante creo que son tres buenas elecciones de la militancia creo que son tres buenas personas para dirigir esta campaña electoral y sobre todo para hacer bueno para empezar a hacer una política diferente al bipartidismo o a la demagogia que también se nos viene por parte de por parte de Vox o que ya tenemos por parte de Podemos y dar una tercera vía dar una tercera vía pues a ese bipartidismo o a esas políticas demagogas que pueden ir por ciudadanos pues Rosa yo he hecho el experimento contigo ya sabes a quien tienes que votar de los cuatro porque ya te lo han dejado bastante claro que son nombres y apellidos que calzan que números calzan pues yo creo que voy a necesitar muchas jornadas de reflexión lo tienes complicado y siempre un como lo tienes yo no lo tengo tan complicado y quien ha seguido el braserillo sabe perfectamente lo que pienso y con quien y con quien trabajo si quería hacer una anotación sobre la desaparición de concejales que creo importante favorece la concentración de votos de los grandes partidos en las diputaciones es donde va a afectar realmente y eso no es positivo bueno señores David Gómez Mario Herrera Alejandro Ruiz Roberto García Javier Semprún Rosa García Carlos muchas gracias y gran debut nos hemos pasado de tiempo Ricardo Barreda me va a poner una multa y espero que que bueno que hayan entendido todo lo que hoy aquí nos han contado hemos hecho un programa en el cual de nuevo todos los que están aquí han opinado en libertad en siete días volveremos a encender el braserillo esperando que también enciendan esta su televisión de cercanía hasta dentro de siete días que sean felices en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toredo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Campus Cámara Toledo ha patrocinado este espacio en el próximo video y ¡Gracias!